¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? Aquí estamos, gente. ¿Cómo lo lleváis? Hoy tenemos tertulia, digamos, en la que se nos han escaqueado David Sánchez y Látigo. Por diversos motivos, ¿eh? Por diversos motivos. Uno, porque David dice a Sánchez porque se ha ido a una boa, a Perú. Y aprovecha, claro, para coger unos días de vacaciones. Y hace bien, con la pasta que gana y con los sitios en donde atraca. Y el otro, Látigo se lo no, porque está haciendo cambio de domicilio. Señal que también les van bien las cosas. Que uno no se cambia de domicilio así como así, ¿no? Es porque te van bien las cosas. Entonces, nada, por un motivo o por otro, o por otro, pues vamos a tener una tertulia. Cuidado que debuta Albert Le Sánchez. Tengo miedo. Tengo miedo. Va a estar Rivero, que entra desde Londres. Le voy a escribir para decirle que cuando quiera. Le voy a decir Albert Le Sánchez que entre ya. ¿Vale? Le mandé el link el otro ayer. Entramos ya. Entramos ya. A las 11 que son las 10 tuyas, Rivero. A ver si la vamos a liar. Rivero, a ver si la vamos a liar. O sea, el que no... El que no... El que no... A ver... A ver por aquí... El que no... A ver... Es que no lo encuentro. No lo encuentro. Nada. No, no. No, no, no. A ver... Rubén Muría, que no me ha contestado. Ah, sí, está por aquí. Vale, sí, ya me ha contestado esta mañana. Vale. Doy los buenos días y entramos en la tertulia. Buenos días, Pablo, medalla de oro. Crasillo, medalla de plata. Yo, Irán, medalla de bronce. ¿Vale? Linterna, ya es diploma olímpico. Canarias, libre, quinto diploma olímpico. Sexto diploma olímpico, Oscar Freiría. Séptimo, Alaiz. Y octavo, Lutartarian. Ya noveno, Capicornio, que estás en el top 10. Y Santi Vázquez, que también están en el top 10. Saludo a todos los demás. A Odurouka, a César Twitch. A ver dónde estamos más por aquí. Sofía, Aireipati, Javi87, Josu, Bruno, ¿qué tal, Bruno? Charles, Iherrero43, que se ha escrito con Prime. Muchísimas gracias. José Redis, que se suscribió ayer, a pesar de que ya no estábamos en directo, muchísimas gracias. Ganfur Kelling, también se suscribió ayer fuera de programa. Y le doy las gracias. Y yo creo que Bacaladero también renovó la suscripción de Prime. Hace 18 horas. Bueno, igual Bacaladero sí que fue ayer. ¿Cuánto vale tu coche? Sí, sí. En compramustucoche.es puedes averiguarlo online, de forma rápida y sencilla. Páralo. Le doy también los buenos días a la gente de YouTube, ¿vale? Dale más caña a los que he hecho comprados por Tebas. Yo no conozco a los que he hecho comprados por Tebas. Dadle cariño con un like, sí señor, Axel. Los que estéis en... Mira, de los 100 que estáis ahora, si le dais un cariñito con el like, nos ayudáis mucho a la presencia del canal, ¿vale? Mira, Rubén ya está preparado. Bueno, daros por saludados todos, ¿eh? Que hay que ir a la tertulia ya, inmediatamente, a la voz de ya. A ver, Rubén Uriah, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Muy buenas. Seta de Ferrari, ferrarista. Sí, bueno, sí. Tampoco que sea un gran perrarista, pero bueno, vale, sí, sí. Está bien, está bien. Te las regalas ni te las pones. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? He incorporado a Albert Lesang. Yo ya sé que tú eres un boomer. No tienes ni puta idea de todo esto. Pero normalmente la cámara se pone en horizontal. Ah, en horizontal, vale. Vale, vale. Entonces tengo que hacer así, ¿no? Sí, pero ahora estás... No, pero sabes que tienes bloqueado lo de cambiar la pantalla. Vale. Tienes bloqueado lo de que la cámara... Ahora, bien, ahora sí. Ahora estoy fenómeno... Hombre, aquí estoy con mi amigo Uriah, hombre, un gran amiguete, tío. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Muy bien, compañeros. Traigo drogadura, ¿eh? David Sánchez es un aficionado al lado de este, ¿eh? Cuidado, que me da miedo. A ver si es... Perdona, que a David Sánchez lo llevé yo a la tele la primera vez, a Televisión Española, que fue con Víctor Lozano. Bueno, vaya dos, se juntaron. Yo le recomendé a Xavi Díaz que los llevara y mira ahora, tío. Vaya dos trenes, tío. A ver si me entra... A ver si entra Rivera, Rivero, que está en Londres. Juan Carlos está en Londres. Tienes que equilibrar, porfa, macho. Tienes que equilibrar, tío. No, 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 claro. Puede ser esto, tío. Una tertulia tuya, que haya dos personas que no son del Madrid, esto no puede ser. Bueno, pero escúchame. En tu caso eres bien aceptado por el madridismo porque sabemos que eres un madridista encubierto. En el mío no, en el mío no. Vikingo blanco me tiene frito. ¿Vikingo blanco me tiene frito o qué? No me lo creo, Albert, que tú no seas madridista. Tú no eres madridista, Albert, pero hombre... Yo, hombre, no sabías. Pero ¿cómo vas por ese mal camino en la vida? Todo el mundo es madridista, Rubén. Lo que pasa es que hay gente que tarda más y otros tardan menos. Claro, joder. Dile a Teresa quiénes eran tus ídolos de pequeño. Díselo. ¿De pequeño? ¿De pequeño, Michel? Sí, claro, claro. No, no, es que lo dices de verdad. ¿Butragueño y Michel? Era Paco Bullo por los goles que se metió en propia puerta ahí el día del Tenerife. Yo tenía un póster de Paco Bullo en mi habitación. Bueno, pues Albert, yo te digo que Rubén Urias, sus ídolos eran Butragueño y Michel. O sea, y lo ha dicho... No, no, tú te descojonas. Pero lo ha dicho muy en serio, claro que lo ha dicho muy en serio, claro. Oye, que te está poniendo un mensaje, Josito, macho. Dice, buenos días. Además, soy Nacho el chico de la caja de vino. El lunes te la envío, te dice. Y dice, hazme el favor de decirle a Rubén Urias que lea el mensaje que le mandé por Instagram. Bueno, yo lo leo, lo leo, Josito. Tranquilo. Ahí aquí, macho, me está gustando. Estoy en tu comunidad y tu comunidad está ya también conmigo, macho. Bueno, es que mi comunidad es una comunidad muy abierta y muy plural. Sí, señor, ya no me estoy dando cuenta. Como el que se pone a hacer el micrófono. Ahí está Rubén. ¿Qué pasa, Rubén? Sí, estamos todos. Ahora estamos todos. A las 10 y cuarto de la mañana, ¿eh? Ahí, aquí estoy, aquí estoy, ¿eh? Bueno. Aquí estoy en Londres, sí. La cama hecha ya. No, la cama está sin hacer. Oye, hay una diferencia muy importante entre no ser madridista, que cada uno tiene un color o no. Hay otros como yo, que somos cuánimes objetivos imparciales, pero hay gente que sí, que tiene colores. Ahora, otra cosa muy diferente es ser antimadridista, macho. Eso es otro rollo. O sea, eso ya es que todo lo que haga el Madrid te sienta mal. Que gane, hasta si pierde, que pierde poco, también te parece mal. Si viene Mbappé, te parece mal. Si Vinicius se levanta, te parece mal. Si se acuesta, te parece peor. Si se ríe, muy mal. Si no se ríe, es que está serio. Bueno, sí, esos son los antimadridistas. Pero eso es otro tema. Esa es otra religión. No tiene nada que ver con ser de un equipo o ser de otro. Yo soy de esa. Ese es el tema. Es que va unido. Es que va unido. Es que son todos los antimadridistas y luego están los del Madrid que van a su bola. Pero fíjate con lo bien que iba yo. Que en la Liga van solos, en la Federación van solos, con los árbitros van solos. Fíjate que si el Madrid está parte de todo. Como eres el único objetivo de esta tertulia, yo te digo que yo me debí. Juan, y mi objetivo es imparcial. Yo me debí, yo me debí, porque yo iba con mi carpeta al cole, con las fotos de Juanito Butragueño y tal, y de repente un día, no sé qué pasó, me di un golpe en la cabeza, me caí y de repente, macho, desde lo de Bullo a Futre y Arejuela, me volví loco, me enajené y ahora fíjate cómo estoy. Estoy muy grave ya. Tú eres unidad de los antimadridistas, o sea, con más concentración de antimadridismo. Más virus, más virus antimadridismo. Yo no soy antimadridista. La carga viral, no, pero Albert Lezanne es del Barça. Es del Barça y tal, bueno. Pero ese antimadridismo, que él lo tiene porque es del Barça y quiere que el Madrid pierda, bueno, pues como los del Madrid quieren que pierda el Barça, pero no tiene esa carga viral concentrada que tiene Rubén. No, mira, yo os digo la verdad, yo soy antimadridista, sobre todo por Florentino Pérez y creo que el otro día lo dibujé un poco y Juan Carlos es testigo. Pues me quieres poner en un problema otra vez, más problema con Florentino. Ya no nos hablamos, joder. Pero Ciro, por cuando se cargó el rondo, que estaba presentándolo también a él, o sea, ahí están los audios, entonces yo ahí, no es que me volviera antimadridista, es que mientras Florentino esté, un tío que se me ha cargado el programa y lo ha dicho en unos audios, pues mucha simpatía no le puedo tener. Y luego puso a Pedrerol, macho, que eso fue un peor, que se cargó un programa de un millón y medio y lo dejó en cien mil. Vamos, hombre, al menos haber puesto a haber dejado los que ya estaban. Pero escucha, por las mañanas tú te levantas, te levantas por las mañanas, te tomas un anti-Riverín y como nuevo. Yo me tomo un anti-Riverín y estoy... Yo me tomo un anti-Pedrerolín y me quedo a Tarancho. Anti-Josep, bueno, no pasa nada. Eso lo toma mucha gente, no pasa nada. Bueno, oye, que escúchame. Yo no soy anti nada. Vamos a seguir aquí. Oye, está Tebas ahí, que lo tienes en la tele, Ciro. ¿Cómo? ¿Hace Tebas ahí contigo? Hostia, es que me han puesto la tele... Te lo están poniendo por aquí, que tienes ahí a Tebas. Hostia, hostia. Pero Xavi, o sea, Xavi me ha puesto un programa de la COPE. A Fauto también. Partidazo. Yo le salí a Fauto también, pero... En este de Javalli a Fauto. Te fue de enemigo en casa, pero que... El otro día, el otro día, macho, como le cabreas así a Fautiño, macho. Pero porque Fautiño es de mecha corta, o sea... Es el vini de la COPE. Si llega a estar... Cuando yo entraba a veces en la generación mental en punto pelota, entonces... Bueno. Si yo ayer, el otro día parecía Bambi. O sea, si... Sí. Nada, si estuve ahí... Mimosín, gracias por las cinco suscripciones regaladas. Muchísimas gracias. Seguimos ahí en las mil, por encima de las mil. Pero tú, Xavi, no había otro para sacar. A Tebas, aquí. Joder. De verdad. De hecho, se ha ido al par... Sí, pero si... Bueno, al ver... Déjalo, déjalo. Que está haciendo números para que podamos fichar a Haaland. Ya sabes que uno de los asesores externo ahora de Tebas... Ya sabes quién es, ¿no? ¿Quién? ¿Piqué? No, Pedrero. ¿Bolsas? Te lo digo en serio. Asesor de asesor externo de Tebas es Pedrero. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Pero con Jerry se lleva bien o no? Ese era con Rubiales. No, este es con Rubiales. No, no, no. Con este no. No confundamos el tiro. El Jerry de momento está aquí. Muy interesante el comunicado de la Comisión Delegada de la Liga contra el Madrid. No sé por qué me dio a mí el mismo tufillo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, que el que sacó el señor consejero delegado por una tarjeta, una supuesta segunda tarjeta amarilla a Ceballos. Fíjate que le veo el mismo espíritu al comunicado. Una cosa muy interesante, sí, de ver. Pero, a ver, Rubén. Lo mismo. ¿Qué lo quedaste yo? Yo que no, no, el consejero delegado, no hay que hacer eso, que el cerezo no entra en estas películas, digo el consejero delegado del Atlético de Madrid, hizo un comunicado que se lo redactara por aquella eliminatoria de semifinales o cuartos, era, ¿no? Cuartos de Copa de Rey del año pasado. Y fíjate que en este que han escrito ahora, joe, veo ahí, hay un tercer párrafo que es que yo creo que directamente sale de un lugar. Tú fíjate cómo sois, cómo sois de malos y de malvados, que yo he pensado, aquí vamos a hablar, pues yo que sé, de la selección española, del tema de Rubiales. Hombre, claro. Y estás ya con la comisión delegada aquí repartiendo a diestres y nietos. Es que es vergonzoso. Es que estás en Londres. Sí, sinceramente. Estás en Londres, tío. Lo vas a hacer en el partido. Yo puedo estar o no puedo estar de acuerdo que el Madrid intente hacer esta batalla contra, bueno, vale, o sea, defiende sus intereses, considera que el otro día el árbitro debió reflejarlo, no lo reflejó, no sé cuántos. A mí los vídeos no me parece que saquen nada positivo de eso. Ahora, que la comisión delegada de la Liga haga un comunicado y diga que es que el Real Madrid lo que quiere es obtener una ventaja competitiva, oye, por favor, oye, o aquí somos un poquito, o somos un poquito serios, o sea, este circo no vale, sí, claro, en Madrid, fíjate si saca ventajas competitivas que el Madrid ha ganado las 82 ligas que se han disputado, oye, por favor, un poquito de respeto. La del confinamiento es la Liga. El campeón de Liga del año pasado es el Barça, no es el Madrid, fíjate la ventaja competitiva que quiere sacar el Madrid, que se queja de los árbitros, mira la ventaja ¿Cómo se van a quejar? Pero que miren la Liga del confinamiento, que miren todos los partidos uno por uno, entonces se quejen. No, si quieren miramos la del año pasado, a verla, o sea, no es que hice el confinamiento, nos vamos a la del año pasado, que está más cerca. Que miren la del confinamiento, por favor, es que ese fue el escándalo más grande que he visto en mi vida. Sí, y a Clatenbus. Escúchame, pero si en la Liga del confinamiento al Madrid le joden la Liga en la penúltima jornada con un penalti que le pitan a Militao contra el Sevilla, ¿de qué estás hablando? Pero si estaba hablando hace un momento Uriah de dos ligas que a Madrid le tangan en la última jornada. Oye, que no pasa nada, que son cosas de fútbol. No, no. Y al Barça le ha abierto la boca. Pero si no ha habido los fallos de Bullo, el Bullo se equivoca, pero que se equivoca al árbitro. Mira, ¿sabéis qué me dijo Michel de aquellas dos finales de Liga en Tenerife? Que el Madrid tenía derecho a quejarse del árbitro. Pues me dijo, es que no teníamos que haber llegado a la última jornada en esas condiciones. Tenemos que haberlo ganado antes. No lo ganamos, pues en la última jornada te pueden pasar muchas cosas. Como que el árbitro se equivoque. Entonces no había bar, que no sé si espero mejor. Pero son cosas de fútbol. No, claro. No me lo esperaba. Ahora viene el mantra que el Madrid se queje de los árbitros que no puede porque el Madrid... Oye, ni el Barça ni nadie. Aquí nadie se puede quejar de los árbitros. El Celta este año se puede quejar de los árbitros. Los demás no se pueden quejar ninguno. Oye, que le digan al Atlético. A los que estáis en la diagonal, me hubiera gustado ver a los que estáis en la diagonal, si os quitan un gol que os da una victoria en un estadio difícil, después de ir perdiendo 2-0 con la pelota a punto de ser rematada por un tío en el área pequeña. A ver qué estabais diciendo los dos. Muy rápido. Contra el Atlético de Madrid que le tengo una gran simpatía. Que le tengo una gran simpatía. Y el Camp Nou aplaudió el título. Sí, no, si os he llamado. No me extraña que le tengas simpatía, también te digo. Por eso, pero se le anuló un gol legal a la Barça de Messi. Yo entiendo que a la Messi le tenía mucha simpatía. Que le daba el título. Imagínate. Y hablando de Negreta, le anularon un gol legal al Barça. Escúchame, Alberto. Que estuvieron dos años y medio, que estuvieron dos años y medio sin pitaros un penalti en contra, joder. Que Luis Suárez, que es un angelito, se ha ido del fútbol español sin haber sido expulsado. No, si lo expulsaron, sí. Lo expulsaron, lo expulsaron. Oye, vamos a... El mismo que expulsó a Messi y a Leymar. No, venga. He pensado que íbamos a subir el nivel. No, no, pero ahora en serio. Ahora en serio. A vosotros os parece normal... Vamos a hablar de esto. Rubén, ¿a ti te parece normal el comunicado que hace primero el Comité Técnico de Árbitros y después el... ¿La Liga de Fútbol Profesional? A mí me parece... No, la Liga no sé lo que hay yo. El de la Comisión Delegada, que es a qué se refiere. Sí, la Comisión Delegada, sí. A mí me parece que está muy bien redactado, muy bien dicho y muy bien hecho. Y no encuentras a faltar que eso mismo... Si me dejas. No, no, no lo hubieran hecho cuando lo de Negreira y no lo hubieran hecho... Y no lo hubieran hecho el Comité Técnico Arbitral. ¿Qué es más grave? ¿Lo que ha hecho el Madrid con Martínez Munuera o que él metiéndose con un árbitro, efectivamente, y salen en defensa del árbitro o lo que dijo Xavi Laporta de que la Liga ha estado alterada, que creo que afecta a todo, a todo el estamento arbitral? Pero Ciro, pero Ciro... Pregunto, ¿eh? Sí, sí, yo te voy a responder, pero Ciro, de verdad, no os dais cuenta que es una turra, una abraza sideral, que escúchame, si es que queréis comparar dos cosas que son incomparables, que sí, que es incomparable todo con el caso Negreira, que sí, que es que el Barça tal, que es que eso no tiene parangón con nada, que sí, que es incomparable todas esas cosas que me dicen. Pues no vi una nota igual y un comunicado igual. Pero déjame un momento, hostia puta, macho, que es que lleváis un dita que habéis empezado los dos aquí a repartir leña cuando ni hemos abierto la boca y queréis imponer el tema, ¿vale? Pues fenomenal, lo imponéis. Bueno, impongo el tema, es un tema que hemos hablado durante toda la semana. Que no, joder, que lo estáis imponiendo, coño, que vosotros estáis preguntando por la nota. Pues ahora vamos a hablar de Mbappé. Rubén, vamos a hablar de Mbappé, que es otro tema que tampoco te gusta. ¿Estás preguntando por la nota o no? A ver, ¿cuál te gusta, tío? Oye, Rubén, ¿estás preguntando por la nota? ¿No habéis preguntado por la nota? Juan Carlos, que no estoy hablando contigo. Juan Carlos, que no estoy hablando contigo. Cuando hable contigo, me responde. Escúchame una cosa. Quédate el traje a pagar. Escúchame, que te estoy diciendo que me has preguntado por la nota. Si me preguntas por el caso Negreira, el caso Negreira es más grave. No, no, te hablo de la nota. Si me preguntas por lo de Xavi, el caso de Xavi es más grave. Si me preguntas por lo de La Porta o lo de la Liga adulterada, eso es más grave. Y no te llama la atención. Si me preguntas por el Cholo Simeone, es más grave. Pero tú me has preguntado por la nota. Y Vinicius, no es más grave que Xavi. Y ahora te he preguntado por la nota. Ya has dicho que te parece normal y que te parece bien. Yo te digo, ¿no te da la sensación de que hay un antimadridismo latente ahí cuando hacen una nota por lo que dice el Real Madrid? A lo mejor es lógico que se haga y que no se haya hecho con esa dureza, tanto por parte del Comité Técnico Arbitral como de la Liga de Fútbol Profesional, cuando ha habido declaraciones tan graves o más que las que ha hecho el Madrid. Es lo único, es lo que yo quería plantear. A mí me parece que hay un antimadridismo, como dices tú, latente porque están hartos del Madrid. Seis clubes de la Liga, que son los seis de primera división y los seis de la segunda que están en la comisión delegada. Esos seis, con el vicepresidente que es Gil Marín y el presidente que es Tebas, muestran un tic, si quieres, de antimadridismo. Pero son clubes de la Liga. Pero representan a todos, pero representan a toda la Liga. Pero que no es Rubén Uría, que son seis clubes de primera y seis clubes de segunda. Sí, es un toque de antimadristo, antimadrista, una colleja al Madrid. Sí, estoy de acuerdo contigo. Merecida. Luego, podemos profundizar y podemos decir, vamos a ver, podemos profundizar y podemos decir, ¿el Madrid tiene problemas con la UEFA? Tiene problemas con la UEFA. ¿El Madrid tiene problemas con la FIFA? Tiene problemas con la FIFA. ¿El Madrid tiene problemas con la Liga? ¿Tiene problemas con la Liga? ¿Con la FIFA? ¿Tiene problemas con la Liga? No, no, con la FIFA no tiene. ¿Tiene problemas con la UEFA? ¿Tiene problemas con la UEFA? ¿Tiene problemas con la UEFA? No, con los árbitros no, ni con la organización de la Champions, nada, en absoluto. ¿Con la UEFA tiene? Con el presidente, con una persona sola. Tiene problemas con el presidente de la UEFA. Sí, pero no es por la Champions. O sea, no por la Champions tal como funciona, ni por los arbitrajes de la Champions. Yo te pregunto solamente si... Que yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo si el Madrid tiene problemas con la UEFA. Que no, con el presidente de la UEFA. Vale, con el presidente de la UEFA. ¿Tiene problemas con el presidente de la Liga? ¿Con el presidente de la Liga? Sí, claro. ¿Segunto? Pero con ese todos. ¿Ahora los tiene con la comisión delegada? Bueno, no, no, no. Los tiene con el CTA. Los tiene con el CTA. Pero Rubén, si te han insultado. Te han insultado en un comunicado. ¿Qué quieres que haga el Madrid? Que te han insultado. Pero además, ¿dónde está el problema? Si tú tienes problemas con Tebas o no entiendes el fútbol como lo entiende Tebas. ¿Me puedes sacar, por favor, en qué comunicado han insultado a nadie? Hombre, si te están diciendo que quieres ganar, que quieres conseguir ventaja competitiva, como que quieres conseguir ventaja competitiva. Un insulto es tonto, subipollas, retrasado. Eso es un insulto. Oye, Rubén, lo que dicen... Eso es un insulto a un deportista, es un insulto. A ti te parece... Como el que se hizo en el comunicado de Ceballos. Es un insulto. Yo puedo seguir bajando el nivel hasta que vosotros lo sigáis bajando. Yo puedo seguir bajando el nivel hasta que vosotros lo pongáis por debajo de las rodillas. Un insulto es llamar tonto, subipollas, retrasado. Eso no es un insulto. Oye, ¿os puedo hacer una pregunta? Lo que tú dices no es un insulto. ¿Tocarse en la nariz es un insulto? ¿Tocarse en la nariz? Porque a Lewandowski le cayeron tres partidos por tocarse a la nariz. Y a otros por empujar y escupir y tal. No, no, perdona. A otros le han sacado la quinta amarilla por reírse. ¿Por reírse? ¿Es malo reírse? ¿Por qué interpretas tú que la risa va en contra de nadie? ¿Hacer eso son tres partidos? ¿Y reírse? ¿Reírse? ¿Y una risa? Y empujar y faltar al respeto y no sé. Y no es que es muy malo. Es que Vinicius lo que no sé es cómo no tiene rabo y orejas. Es que es muy malo. Vinicius es muy malo y todos los demás son todos muy buenos. No digo eso. Si yo decía lo mismo de Luis Suárez. Cuando Luis Suárez estaba en el Barça decía lo mismo. No me gustaba. Sí que decías tú lo mismo de Luis Suárez. Yo lo que estoy planteando, si os parece... Míralo. Albert, si yo lo que estoy diciendo, si os parece normal que, por ejemplo, la Liga de Fútbol Profesional emita un comunicado para ponerse en contra de un asociado suyo y para defender a un árbitro que el Madrid lo único que hace es denunciar que no ha puesto en acta lo que tenía que hacer, que no ha cumplido con su deber. O sea, si a vosotros os parece normal que vaya en contra de un asociado. Cuando no ha ido en contra de un asociado en cosas mucho más graves. Y te he dicho, Siro, que no me parece normal. Que a mí no me parece normal. Y te digo que no es la opinión de Rubén Uría. Son de seis clubes de primera y seis de segunda. Clubes. ¿Y por qué esos clubes están en contra? Porque esos clubes le están pasando factura al Madrid porque el Madrid, con su intento, intentito y baratija y aventurita de la Superliga, va contra los intereses de esos clubes. Ya está. Ya está. Pero lo de la Superliga yo sí estoy hablando. Pero entonces que cada uno defienda su parcela sin utilizar malas artes. Pero escúchame, el Barça según... Uría, entonces según tú, el Barça también está en contra de la Liga, ¿no? Por supuesto. Porque esa misma comisión delegada, cuando ha habido las declaraciones que ha habido de contralestamento arbitral por parte de Xavi Hernández y por parte de Joan Laporta, ¿por qué no ha hecho una nota? Completamente de acuerdo contigo. Sí, eso es lo que estoy diciendo yo. Completamente de acuerdo. Pero es que yo estoy de acuerdo contigo. Porque esa nota era cierta. Pero ¿sabes a quién hay que preguntárselo? Hay que preguntárselo, mira, primero, a Miguel Ángel Gilmarín. Ese es el primero. El segundo que hay que preguntárselo es al de Levante, al del Villarreal, al del... Bueno, pero estamos opinando, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Pero es que te digo que estoy de acuerdo contigo. Pero que es una circunstancia entendible. Oye, ¿y Mbappé qué? Mbappé, ¿qué ha dicho Laporta que va a distorsionar el vestuario? Venga, va. ¿Qué? ¿Qué va a pasar ahí? Yo quiero saber eso. Lo de Laporta es que... Mira, yo creo, Albert, yo creo que el Madrid debería sacar, ya que estamos con los comunicados, debería sacar un comunicado, de verdad, te lo digo de corazón y con sinceridad, agradeciendo la preocupación y el interés de Jan Laporta porque al Madrid no le pase nada malo. Con el Mbappé. Yo creo que deberían sacar un comunicado y decir, señor Laporta, muchas gracias por su interés. Entonces, de verdad que advertimos en usted una gran preocupación porque Mbappé pueda jugar en el Real Madrid, pero bueno, vamos a arriesgarnos a que Mbappé esté en la plantilla del Madrid. Si nos sale mal, pues nada, le pediremos perdón. Ahora en serio, sin que nadie se me eche encima. De verdad, que es de traca. Sin que nadie se me eche encima, evidentemente... Es mejor que se eche por el Liverpool. Evidentemente, si a mí me preguntan si quiero a Mbappé en el Madrid, es que sería idiota. Si soy del Barça, decir que no. No, pero hay una cierta lógica que también la dijo Cruyff cuando en el Barça llegaron Luis Suárez, Neymar y Messi, que decía que tres capitanes en un mismo barco era complicado. Yo lo entiendo más por ahí, en el sentido de que si Mbappé va a jugar por banda izquierda, que es uno de los mejores del mundo, que tiene un ego descomunal, y hay que decir que todo lo que tiene de polémico lo tiene de buen jugador, a mí me parece buenísimo, eso lo reconozco. Y no lo sé, él está integrado en el Madrid, es un tío que en la liga se sale. Si le vas a poner en su sitio a Mbappé, ¿no crees que eso sí puede generar un poco de problema de ego? Porque a Vinicius, colócalo en la vana derecha, yo no creo que sea tan efectivo. No es como Rodrigo, que para mí Rodrigo sí puede jugar en las tres posiciones. Albert, ¿sabes cuál es el problema? Que desde Barcelona venís exponiendo esa gran preocupación, porque llega Mbappé desde hace un montón de tiempo. O sea, hay una preocupación con el Madrid de que le va a distorsionar el vestuario, de que va a jugar en el mismo sitio que Vinicius, que es un jugador que es engreído, que es un jugador que va a crear un conflicto, y dices, hostia, de verdad. O sea, a Vinicius había que reírse de él desde que llegó, de que se hacía bicicletas, de que se hacía no sé qué, que se le iba a la cadena, de que si me tienen que fusilar, que me fusile Vinicius, que no acierta una delante de portería y todo esto. Y ahora volvemos otra vez a la misma historia. Ya estamos cargando las baterías para Mbappé, para decir que es que va a ser un conflicto dentro del vestuario, que va a generar problemas, que como el Madrid lo ficha, que juega en el mismo sitio. Mbappé no, pero Vinicius es posible. De hecho, el PSG yo creo que va a ir a la carga por Vinicius. Al Barça lo destrozó el PSG. Pero el Barça, es que además el Barça por idiotas, por ir a por jugadores mediocres como Berratti. Al menos el Madrid ha ido a por Mbappé y si el PSG entra en guerra con ellos, al menos será por un jugón. Hombre, ya te digo una cosa, Albert, si el PSG viene y le pone la cláusula a lo mismo que hizo con Neymar, al Madrid de mil millones, te aseguro y por menos le mete un lazo. No, claro, porque dices, no, es que va a entrar en guerra ya. Pero es que el tema es que de momento la guerra de Mbappé se la ha ganado al final. Pero si le ofrecen 300 millones a Vinicius, el jugador al final va donde quiere. Bueno, ya, ya. Fuerza un poco y se va. Sí, pero que es que el Madrid no es el Barça, de verdad. Y Florentino no es Laporta ni Bartomeu ni nada que se parezca. No, no, sí, eso ya lo sé. Eso ya lo sé. Pero quiero decir que es un mal enemigo el Paris Saint-Germain. Es un mal enemigo. El Madrid tampoco es un buen enemigo. Al PSG le están sacando muchas novias ahora. Por primera vez que estoy con el España-Colombia, también que si quiere a Luis Díaz, que está en el Liverpool, que bueno, creo que lo han desmentido los dos clubes. Bueno, el PSG tiene mucha pasta y claro que irá a intentar. Y si Griezmann tuviera 25 años, pues igual iban a por él. Vamos a ver, y mucho más si encima pierden a Mbappé. Hombre, yo te digo que si van a por un jugador del Madrid, Rodrigo Vinicius, y dan 200 millones, pues yo me imagino que en los 200 millones va un contrato para el jugador brutal. Bueno, pues entonces es muy probable que se lo llevaran. Porque es que es muy difícil decir no a ese monumento de pasta. Pero bueno, eso no se ha producido. Pero Juan Carlos, que si piden 400, llenan cuatro barriles más y ya está. Es que no tienen ningún problema. Bueno, pues si dan 400, pues es que se llevan, imagínate, dile a Urias, si le dan 400 al Atleti se llevan 20 futbolistas. A ver, vamos a ver. El PSG tiene el potencial que tiene y eso es una cosa que está ahí, o sea, lo de Mbappé. Porque él quiere salir, porque si es por dinero, él se queda en el PSG toda su vida y no se va a ningún equipo de ninguna parte. En cuanto a jugar Vinicius y Mbappé juntos, bueno, pues bendito problema para el entrenador que, en este caso para Ancelotti, es decir, era un problema tener a Messi a ver a quién le ponías al lado. Sin comparar a Messi con Mbappé, para mí Messi es el más grande de los últimos 20 años. Pero sí era un problema. ¿Dónde está el problema? El problema ese era para los otros 10, pero Messi juega todo el rato, todo el tiempo, porque era el mejor. Pero donde él quería, donde él quería, ojo, donde él quería. Si a Messi le hubieran puesto un jugador en su posición... Y llegó el otro, ahí todo el mundo se tenía que adaptar porque, lógicamente, en el fútbol hay una jerarquía y el bueno decide dónde están los demás, ¿no? El que es más bueno. Pero entonces la jerarquía nueva va a ser Mbappé, no va a ser Vinicius, que ahora mismo es el líder del equipo. Por eso digo. Pero tú te conviertes en el líder, el ídolo y tal, y viene otro y te dice, ahora vas a ser el segundón, no lo sé, igual no. Yo veo a Vinicius hoy en día con Bellingham con una complicidad absoluta y no veo que ninguno de los dos esté discutiendo a ver quién es el mejor, ¿eh? Eso depende también del carácter de cada futbolista. Pero es que no viene un Bellingham. Es que viene el mejor del mundo. ¿Pero tú crees que Vinicius era mejor o peor jugando al lado de Benzema? Era mejor. Yo creo que era, aunque ahora está bien, era mejor. Bueno, pues yo estoy convencido que al lado de un jugador como Mbappé, todos los que están alrededor mejoran. No sé, el que diga que Mbappé no es un jugador determinante no tiene ni idea de fútbol. O sea, Mbappé es el jugador ahora mismo más determinante del fútbol hasta que la Minyamal crezca un poco. Pero está claro que es que gana partidos solo y decirlo contrario es absurdo. Y espérate a Kubar, sí, que probablemente le supere. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Te lo digo, ojalá. No, muy bueno. En broma, pero de corazón. Porque es español y juega con la selección. Y oye, a donde llegue el chico. Pero si van a ganar el Mundial y luego va a pasar como cuando ganó el otro Mundial todo el equipo del Barça. O sea, es que es normal que el Mundial y el Mundial y el Mundial O sea, es normal ¿A quién va a ganar España el Mundial? Yo creo que sí. Y la Eurocopa. Primero la Eurocopa y luego el Mundial. Pero con jugadores del Barça porque son los únicos convocables. A mí me hace mucha gracia lo del Madrid. Pero ¿a quién vas a convocar? Si solo puedes convocar a Carra. Si nadie se queja de que lleve a jugadores del Madrid. No los lleve. Nadie le ha dicho nada. Si estamos encantados de que vaya gente del Barça a la selección española. Claro, vosotros sois gente sana pero hay gente que no soporta ahora mismo a la selección española solo porque está llena de jugadores del Barça. Hombre, pero si el Barça tiene a todos los jugadores prácticamente nacionales para poder jugar será normal que los convoquen. Es que ya hemos llevado un surrealismo que he visto a gente ir en contra de la selección. O sea, me parece surreal solo porque juegan jugadores del Barça. Y eso lo sabéis. Rubén, tú las declaraciones de Laporta como las has tomado de amigo bueno, debe ser que por la amistad que ahora tienen con Florentino como van juntos de la mano en el tema de la Superliga y esa preocupación de Laporta por el tema Mbappé ¿no? Pues eso, van dándose morreos por las esquinas cuando hay dinero. Se dan besos, se quieren mucho, se llevan fatal pero cuando hay dinero todo juntitos de la mano pero que a mí eso tiene un nombre cuando hay Sampera canta ¿no? Sí, sí, son dos hipócritas de cuidado los dos cuando entra el dinero pero vamos, ahora me vais a decir que no, no es diferente porque la Superliga es diferente, dos hipócritas de tomo y lomo pero que me da igual que no entro en eso. Las declaraciones de Laporta pues ¿qué quieres que te diga? Drogadura para los suyos drogadura para los suyos ¿qué va a decir Laporta? No es que va a venir Mbappé y nos va a meter 40 goles y el Madrid va a ganar la Liga de 50 puntos pues Laporta tiene que ir a lo suyo. Ahora, dentro de todo eso a mí me parece la verdad que lamentable y patético esta historia que no sé de dónde sale de cuando venga Vinicius o cuando venga Mbappé se va a ir Vinicius y el ego de Vinicius pero escucha bastante tienen los del Aleti bastante tenemos los del Aleti con que no sabemos si vamos a entrar en Champions o no o si vamos a ganar al Dortmund o no bastante tienen los del Barça con Pau Cubarsí Cuarso o Cubarsá como para meternos ahora en el ego de Vinicius o de Mbappé o de no sé quién de verdad que es un debate que a mí me parece absurdo pues si viene Mbappé ya veremos cuando venga Mbappé yo me voy a discutir de Mbappé antes de que venga pues si cuando venga ya veremos si también ha venido si hemos sacado el tema Mbappé porque ha habido las declaraciones de Laporta y porque hay un precedente hay un precedente Neymar Neymar tiene un cara que ha parecido a Vinicius y Neymar y Mbappé se llevaban como el culo y eso lo ha reconocido el propio Neymar bueno pero ahí en cambio Messi pero igual se lleva mal con Messi y se lleva bien con Pelé Michel nos hablaba con Hugo y Messi nos hablaba con alguno y Lewandowski tampoco se lleva muy bien con otro pero si eso pasa pero que te quiero decir Lewandowski es un trozo pan hombre pero que al final pero de pan duro pero escúchame una cosa pero que esos debates si los podemos tener pero cuando ya juegan en un equipo pero que sentido tiene para la gente del Atleti por ejemplo te pregunto ¿tú crees que a la gente del Atleti le da alguna satisfacción eso? si el Atleti lo que tiene es que ocuparse de lo suyo la gente del Barça ¿tú crees que anda pendiente de si Vinicius, Alego o Mbappé? es que es ridículo ¿sabéis quién va a ser el mejor marcador de Mbappé de la liga? y ahora os vais a reír de mí pero voy a dar un motivo va a ser Kunder pero tú ya lo das por fichado en este país el único que no lo da por fichado eres tú Rubén yo no yo lo doy por fichadísimo yo no total yo perdóname yo perdóname yo perdóname bueno yo igual yo estoy con Rubén lo digo honestamente yo un señor un señor con el que ha ido el Madrid dos veces a por él y no lo ha fichado y con el que los periodistas no el Madrid los periodistas de este país el nacional madridismo lleva siete años metiéndolo por los ojos y todavía no ha venido yo que quieras que te diga yo voy a ser cauto perdóname yo voy a ser cauto bueno vale yo cuando sea oficial diré enhorabuena mientras que no sea oficial pues yo esperaré y es bueno para la liga no pasa nada pero que no lo digo por el Madrid lo digo con todos los equipos con todos los equipos ya ya François Gallardo a ver si ahora François Gallardo el verano pasado dijo que sí y este año cuando el año pasado todo el mundo decía que no él decía que sí y este año que todo el mundo dice que sí él dice que no bueno pues oye ya veremos 50% hay que esperar 50% de acierto mira va a venir y va a ser bueno para la liga porque el Barça no sé si este año porque están arruinados pero en un par de años los tres tienen la necesidad y la obligación de traer a Haaland porque es que si no te vas a quedar tan atrás ¿Quién va a traer a Haaland? El Barça en cuanto pueda Escúchame pero tú sueñas oye espérate que hay muchas palancas por ahí nuevas ya siempre pero primero se tendrá que convertir en sociedad anónima en no sé cuántas cosas o sea por muchas palancas que haya habrá palancas correas sabéis que ahora está La Porta haciendo las camisetas en un taller así ha contratado a 30 personas en un subterreno del Camp Nou están trabajando 24 horas y está La Porta haciendo el diseño de las camisetas nuevas las está cortando él las está cosiendo él para que el año que viene haya unas camisetas marca propia y sea económico hacerlas no va el Barça está en la ruina ahora mismo es imposible enseñar con Haaland pero en dos o tres años es que estás en la obligación si el Madrid te trae Mbappé pues porque mediáticamente el Barça va a necesitar estar a la altura del Madrid si no ni camisetas ni sponsors es un error descomunal es un error descomunal yo no sé porque en el Barça yo que sé yo me voy a meter ahora en el Barça con la ruina que tiene pero chicos yo en el Barça lo que no sé es quién les engaña no sé quién les engaña si el Barça lo tiene muy fácil el Barça no tiene que meterse en eso si el Madrid ficha en Mbappé pues genial el Madrid tendrá un equipazo y tal el Barça que tiene que hacer pues jugar en colectivo con los chavales de abajo construir un equipo que le dure 10 años y construir un equipo que le pueda ganar al Madrid en la regularidad porque que yo sepa no puedes hacer pero económicamente Rubén pero te doy cual económicamente a qué sponsors vas a buscar sin estrellas si el Madrid se va a llevar pero que ya tienen las estrellas que ya tienen las estrellas las tuyas las de casa esas son las estrellas las estrellas son las que ganan las estrellas son las que ganan y yo te digo a ti vamos te lo aseguro que el único que le va a poder competir la Liga al Madrid de tú a tú va a ser el Barça con estos críos que Mbappé y tal y el Madrid puede ganar mucha Champions sí pero que no se las aseguran y tú mejor que nadie sabes lo que pasó en otro deporte que fue el baloncesto cuando el Madrid fichó a Petrovic ¿te acuerdas? cuando el Madrid fichó a Petrovic que metía 60 puntos todos los viajes ¿sabes quién ganó aquella Liga? el quinto partido ¿sabes quién la ganó? bueno que sí ¿sabes quién ganó la Liga? no la ganó Petrovic ni el Madrid pero entenderme que el Barça está obligado y la Liga está obligada a tener a la mejor no pero espera que es que compara aquel Barça de baloncesto con el Madrid es que aquel Barça de baloncesto no es que ganara esa Liga es que ya había ganado otras Ligas es que tenía un equipazo cosa que no es la situación en la que está el Barça ahora o sea es que entre el Madrid el Madrid del año que viene con tres de los cinco o seis mejores jugadores del mundo en su plantilla contra el Barça que con unos chavales con una proyección de futuro increíble maravillosa pero que en estos momentos no están yo diría que el 90% de los jugadores del Barça no están ni entre los 25 o 30 mejores o sea entonces claro ¿cómo vas a comparar? a ver ¿quién es el actual campeón de Liga? el Barça vale entonces muy mal equipo no debe tener sí pero que escúchame estaba Bellingham el año pasado estaba Bellingham el año pasado pero que no me hables del Madrid que yo estoy hablando del Barcelona es que tengo que hablar de la comparación es que claro que va a ser el mejor es el mejor este año y lo va a ser el año que viene más todavía pero que no estamos hablando de eso estamos hablando de que el Barcelona le va a ir mucho mejor si no tiene un duro sacando sus estrellas de abajo que no gastándose un dinero que no tiene pero si estoy de acuerdo contigo pero la masa sociológica del Barça y el entorno del Barça que están eso lo envidio yo del Madrid el entorno del Barça tiene un cainismo descomunal en el entorno del Barça hay mucha gente que está deseando que pierda el Barça y lo dijo Laporta y es verdad porque quieren hacer una moción de censura o entrar el Madrid no tiene ese entorno yo envidio que el Madrid no tenga ese entorno el Madrid manda a Florentino y punto y se acabó y eso y todo el mundo va a una todo el mundo va a una en el Barça eso no pasa hay tanto cainismo que es que es imposible no hay paciencia para que estos chavales crezcan y dentro de dos tres años puedan ganar títulos porque hay tanta tanta rabia cuando vean que el Madrid con Mbappé está ganando y golea entonces no va a haber paciencia en el Barça no la va a haber porque va a haber una moción de censura van a machacar entonces si el Madrid tiene Mbappé el Barça para poder estar al nivel competitivo y eso se lo prometió Haaland a Mino Rayola antes de morir que acabaría jugando en el Barça porque Mino Rayola y Laporta son íntimos amigos el problema del Barça es que ahora o activa 50.000 palancas o no le pueden fichar porque Haaland tiene una cláusula Haaland tiene que venir al Barça por el Barça y por la Liga para volver a revalorizar esta Liga al ver que no créeme tío que estáis estáis corriendo el mismo error al que os ha llevado aquí tío estáis haciendo lo mismo que hizo Bartomeu tenemos 200 por Neymar ¿qué hago? venga Dembélé 100 Coutinho no sé cuánto tal que os habéis gastado los 222 de Neymar yo no hablo de eso hablo de los chavales y Haaland traer a una estrella mundial de verdad a una que Haaland te vuelvo a decir escúchame vamos a ver que yo en esto me voy a quedar muy obsoleto que no sea de más que hago opinando de vuestros equipos es mucho mejor fabricar balones de oro que comprarlos cada vez que os gastáis la pasta en jugadores muy buenos os sale mal si a lo que sale viene vuestra masía chicos seguir con vuestra masía esto es como lo del el Atleti con Simeone comer pizza pues te gusta la pizza pues come pizza no quieras inventar otras cosas que te salen mal el Madrid es lo mejor del mundo mira chico yo he visto al Madrid arruinado arruinado que el Madrid no siempre ha sido rico arruinado que no tenía ni para pagar los taxis joder y ¿sabes qué hizo el Madrid? sacó a 5 tíos de la cantera que le devolvieron toda la gloria pero Rubén pero que eso ya llega tarde el Barça ya se ha gastado lo que no tiene llega tarde ya claro que no que para quedar segundo en la liga segundo en la liga después del Madrid si es que el Madrid viene en Mbappé y si es que el Madrid gana la liga eso es mucho hablar todavía mucho mucho hablar que la liga se ganan en el campo no en las tertulias de Twitch pues cuando venga eso yo me preocuparé mientras tanto el Barça tiene un muy buen equipo para quedar entre los dos primeros o los tres primeros para estar en la liga son medianías tenías a Haaland te has gastado Vitor Roque que Xavi no lo quería lo pone de suplente de Marguiu te has gastado al final 60 millones te has gastado dinero en Rafinha que es otra medianía no nos engañemos un buen jugador otra medianía ya estamos hablando de 120 millones no podías traer a Haaland a uno y confiar en la cantera eso sería normal pero insisto es muy difícil en el Barça porque no van todos a uno porque hay mucha gente que está deseando que del Barça que dice que es del Barça que está deseando que el Barça pierda para intentar colar al Víctor Forn de turno o al candidato de turno y eso no pasa en nadie pero al ver que ya tenemos cuarenta y tantos años todos joder no yo más cuarenta y tantos cuarenta y tantos que yo he visto que yo he visto al Barça que yo he visto al Barça y tú has visto al Barça y tú has visto al Barça gastarse la tela en los mejores jugadores del mundo y ha hecho el ridículo el Barcelona no ha dado nada no siempre Ronaldinho siempre ha hecho el ridículo siempre con los mejores jugadores del mundo ha hecho el ridículo con Neymar campeón de Europa con Ronaldinho campeón de Europa con Maradona es ridículo con todos los grandes cracks es ridículo con Maradona porque lo lesionaron perdona pues si no no hubiera hecho el ridículo como un perro y a palos que es una vergüenza lo que le han hecho a Messi Ronaldinho ya no te hablo de la época del gimnasio el Barcelona es una fábrica de gastar dinero ajeno lo de Messi es una vergüenza de la porta cada vez que saca a sus chavales y cada vez que va con la masía y con los chavales de casa le va mil veces mejor y yo no soy una opinión en la historia está en la historia pero si estoy diciendo lo mismo pero que necesitas esa cantera necesitas paciencia y necesitas una figura porque el Madrid va a tener a Mbappé y va a tener a Vinicius y va a tener a Beningas ¿para qué quieres una figura si la figura es la cantera? porque ningún sponsor va a apuestar por ti sino ninguno en este mundo en este mundo de hoy necesitas dinero porque si no está muerto no es verdad mira escúchame una cosa y no quiero no quiero esto contigo la venta de Messi ha arruinado el Barça porque Messi generaba más de lo que le daba ¿y de dónde salió Messi? ¿y de dónde salió? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿lo fuisteis a buscar? ¿lo fichasteis? ¿si era la cantera? la Minyamal es de vuestra cantera Cubarsi es de vuestra cantera bueno joder Gabi no es de vuestra cantera casi casi de vuestra cantera pero Rubén que Messi subió a la sombra de un crack Ronaldinho del mejor del mundo eso te digo cuando Messi empezó a subir estaba Ronaldinho pero Albert mira si no hubiera sido si no hubiera sido por Ronaldinho si no hubiera sido por Ronaldinho Messi tendría todavía mejores números de los que tiene ahora no es verdad porque él aprendió mucho de Ronaldinho así estropea a Messi no al revés al revés así lo estropea al revés le quitó presión le quitó presión si la Minyamal tuviera Haaland la presión sería para un tío de día porque por la noche se la metía la presión no no puede ser no puede ser ya te digo yo que no Albert le han llamado por teléfono River has visto ahí el debate ha estado bien entre como tienen los mismos les une yo les yo les entiendo un poco un poco a los dos yo entiendo que en Barcelona pues con esta rivalidad que hay entre Madrid y Barça pues intenten copiar el modelo del Madrid ahora que si viene Mbappé pues entonces tenemos que fichar otro parecido a mí eso me parece un error yo creo que el Barça lo que tiene que y creo que el aporte debería haber hecho desde el principio porque luego no todos los fichajes algunos han salido muy caros y no todos han dado el rendimiento que buscaban yo creo que tienen que confiar en lo que tienen y ahora pues tienen gente muy joven con una proyección tremenda y a ver que antes hablaba Albert de los de la selección la selección solo hay dos que son Kubarsí y la Minyamal que son los dos muy buenos faltan Gabi y Pedri que en condiciones normales estarían y el Barça tiene que tirar tiene que tirar por ahí y si encuentra jugadores para reforzar esa línea pues tiene que buscarlo pero no creo que necesariamente sea Haaland y que Haaland te vaya a dar campeonatos siendo como es un gran un gran delantero yo creo que el Barça lo que no tiene que apartarse porque lleva toda la vida hablando del ADN de la masía de su sistema de su juego de lo que le gusta a la gente pues tiene que apartarse de ahí porque si no es que entonces al final va a ser un un barco a la deriva o sea yo creo que lo que tiene que hacer el Barça es apostar por lo que tiene y dentro de sus posibilidades económicas tirar por por reforzar esa línea no necesariamente fichando un un grandísimo jugador yo estoy con Rubén es decir el Madrid puede tener a a Vinicius a Bellingham al chico este que traen de Brasil que le veremos el martes en el Bernabé imagino claro es que Mbappé a Mbappé si viene y tal oye y eso no te garantiza no te garantiza ganar títulos es decir no te garantiza va a ganar títulos tener a Figo Beckham Ronaldo y los que estaban que ahora no me acuerdo pero te garantiza estar en primera línea mundial bueno te garantiza desde luego un campeonato mundial fabuloso pero lo hay que hacer equipo y yo creo que precisamente el Madrid este año es por encima de sus individualidades yo creo que es equipo y eso es lo que le permite de momento ser líder y estar en cuartos de final de la Champions pero bueno cuanto más talento tenga mucho mejor eso es una evidencia para mí ahora mismo Kubarsí es uno de los tres mejores centrales del mundo con 17 años para mí pero que niño de Alemania o de Polonia o de Francia a día de hoy te compra la camiseta de Kubarsí la de la niña mala a lo mejor te la empieza a comprar pero todo eso forma parte del circo del fútbol mundial y lo que digo es que ahora mismo el Barcelona necesita alguna figura mediática aunque sea una y no ir a fichar a jugadores porque son amigos de Méndez o de Deco o de la madre que los parió ese es el problema porque Xavi no ha pedido ni un solo de los jugadores Xavi le está pintando la cara a Deco y a Laporta porque como ya se va Xavi ha dicho ¿sabes qué? Víctor Roque para mí es un tocho lo voy a dejar en el banquillo y por delante de él va a jugar Marguiu porque yo os pedí a Zubimendi os pedí un lateral derecho en condiciones porque el que me trajiste lo tengo que poner de lateral izquierdo y tiene que jugar un chaval como Víctor Ford porque me he tenido que inventar un medio centro con Christensen porque no me habéis traído el tío que yo pedí y Xavi está hasta las narices le pidió que se quedara Dembélé y lo echaron no le han hecho caso en nada lo de Xavi es un milagro entonces lo que yo digo es por favor dejémonos de Méndez que a mí es lo que me da miedo dejémonos de amiguitos de Deco porque él no viene él viene de ser representante seamos claros y a lo mejor el año que viene viene un entrenador que traga con todo Xavi no lo ha hecho se había dicho yo me voy y ahora voy a poner los que me dé la gana y si me has traído a Vitor Roque por 60 millones en el banquillo está coñé ¿por qué fichas un día delantero centro que te va a costar 60 kilos si no va a jugar si está por detrás de un juvenil? venga hombre es que ese es el problema del Barça por eso yo digo que apuesten de verdad por un jugador que sea una figura mediática que se ha encargado a Messi que a mí me explicarán cómo fue Messi un día con tiempo os lo explicaré cómo fue por qué se fue Messi del Barça o sea que está detrás Florentino Pérez de esa venta de verdad a mí me lo explicó un directivo cuando se largó Florentino es el tío más listo del mundo Florentino le dijo a la puerta oye yo te ayudaré con las palancas y lo hizo pero oye no veis que no podéis estar con Messi y tal entonces pues lo echaron y fue así y el tío es muy listo quería Messi fuera del Barça y lo consiguió y si no que os lo explique el primer directivo del Barça que dimitió que me lo explicó exactamente cómo fue yo creo que el fútbol son ciclos son ciclos y yo creo que hay como los partidos son momentos en la Champions en la Champions son momentos si aprovechas el tuyo bien si no lo aprovechas se te va el partido o se te va la Copa de Europa y el Madrid está donde está porque es el equipo que mejor sabe aprovechar sus momentos y porque es un club que sabe aprovechar sus momentos y el Barça está donde está porque es un club que no sabe aprovechar sus momentos casi nunca porque el Barça ha tenido todo para ser el mejor equipo del mundo y lo ha sido durante muy poco tiempo y el Madrid pocas veces pocas veces pocas veces tiene eso para ser el mejor club pero lo aprovecha siempre incluso el Madrid cuando no es el mejor club lo consigue ser ¿por qué? porque aplica el sentido común el Barcelona no aplica el sentido común nunca el Barcelona es todo el día una guerra de taifas entre todos un totum 66 tíos que opinan 66 tíos que dicen 66 tíos que tal un entorno que es súper tóxico y luego cosas que yo total humildemente he de decir me quedo alucinado me quedo alucinado porque la caverna es culé siempre se habla de la caverna madridista la caverna madridista ya te puedes imaginar que te van a criticar el problema es la caverna culé es la caverna de aquí que realmente es una lucha interna tan brutal que es imposible que el Barça se acredite es imposible pero Albert mira Florentino Pérez tendrá sus sus errores sus muertos en el armario y yo no convulgo con él todo lo que quieras pero Florentino Pérez es un tío que aplica el sentido común joder te gustará más o menos o irás contra yo no vamos estoy en las antípodas del fútbol que defiende él pero tiene sentido común pero si no es una cuestión de toser yo hablo de sentido común porque si yo soy aficionado madridista yo que le puedo echar en cara a Florentino si yo fuera del Madrid que le puedo echar en cara joder habrá dos, tres errores de cien si es que no le puede echar nada en cara a Florentino ha ganado ligas ha traído los mejores del mundo ha remozado el Bernabéu los derechos de televisión coño que le puedo echar yo en cara a Florentino ahora ponte en el otro ejemplo yo soy un aficionado del Barça que puedo decir algo bueno de los presidentes que ha tenido el Barcelona si es que no puedo decir nada si un tío abraza un maniquí el otro engaña al socio el otro lo destroza el otro que si las comisiones el otro que si los árbitros el otro que es que coge un pufo de 1500 kilos tío de verdad tú no ves que esa es la diferencia y seguimos con el debate de que el Barça tiene que echar a Simonsen a Schuster a Maradona que no habéis hecho nada nunca con esos tíos y ahora estáis con los chavales de la cantera y encima los sobredimensionáis tú antes lo has dicho sin creer que yo creo que te has equivocado Albert has dicho que Cuba sí es uno de los tres mejores centrales del mundo ¿cómo coño va a ser Cuba si con 17 años uno de los mejores centrales del mundo lo será? pero ahora ¿cómo coño lo va a ser? para mí sí es que es muy bueno ¿cómo va a ser eso para ti? es que yo lo he visto todos los partidos y estoy flipando cómo es este tío aunque no os lo creáis el mejor central del universo con 17 años ahora mismo pero ¿cómo va a estarlo Albert? ya lo veréis ya lo veréis ya lo veréis ahora en la Champions ¿entonces vivís en otra realidad? joder ya lo veréis en la Champions pero que vivís en otra realidad que es lo que te estoy intentando explicar Albert es que ya sé que es muy difícil de creer pero miradlo en los partidos de Champions y decidme luego si no es uno de los tres mejores centrales del mundo ahora mismo pero que no Albert de verdad pero escucha que es que vamos a ver que no es que te quiera llevar la contra aquí porque si tú me caes muy bien es un fenómeno pero que te digo mira el mejor Van Dijk ¿tú crees que Cuba sí es mejor que Van Dijk? ¿tú crees que Cuba sí es mejor que Militao pero ¿cómo va a ser mejor que Militao si le da 200 vueltas a Militao? ¿cómo va a ser mejor Cuba sí que Araujo? ¿cómo va a ser Cuba sí mejor por ejemplo? es que no puede ser mirad todos los partidos que ha jugado Kubarsí con el Barça miradlos todos y decidme un solo error en un pase sacando el balón cortando de verdad igual que estoy criticando algunas cosas las digo otras yo sigo todos los minutos todos los partidos del Barça no he visto una cosa igual no he visto una cosa igual es que para mí la Minyamal está en formación es un jugador bueno que tiene errores pero es que Kubarsí no tiene errores no comete errores es un jugador perfecto perfecto con 17 años pero vamos a ver pero la Minyamal tampoco comete errores o muy poquitos y es un tío buenísimo y es un tío desequilibrante y no es uno de los de los tres mejores delanteros del mundo ahora mismo no pero Kubarsí sí pero joder ya lo veréis ya lo veréis ya lo veréis no lo entiendo tío porque mira Gabi ha sido una aparición para mí mucho más fuerte y no se decía que estaba entre los tres del mundo Pedri ha sido una aparición mucho más fuerte y ahora Pedri se está diciendo que con las lesiones tiene que demostrar mucho más yo creo que el Barça tiene 5 o 6 jugadores de mucho talento para estar entre los 10 mejores del mundo mucho tiempo pero no podemos decir ahora que Kubarsí está entre los tres mejores centrales del mundo porque es que si no lo que estamos es destrozando al chaval estamos metiendo una presión al chaval que se va a ir vamos con perdón a tomar por culo al segundo día que no la tiene creedme vamos a ver el peor error el peor favor que le hace la gente de la prensa del Barça al Barça que los aficionados con perdón se descojonan y yo mira que yo no soy madridista pero los aficionados se descojonan ¿sabes con qué se descojonan? con cosas como Pedri Potter ¿qué cojones Pedri Potter? Pedri Potter ¿pero cómo Pedri Potter? ¿pero coño Potter será para Zidane para Messi para Maradona para Zico Pedri Potter ¿pero qué coño Pedri Potter? Pedri Potter es muy bueno ¿pero qué coño Pedri Potter? ¿pero con quién ha empatado Pedri? que a mí me encanta si es buenísimo pero que Pedri no es un crack mundial y lo vendéis como un crack mundial y ese es el problema eso cada uno yo estoy hablando de Cuba es un problemón es un problemón cracks mundiales cracks mundiales de verdad no tiene el Barcelona por eso digo que hay que tener paciencia con los chavales bueno lo vamos a ver lo vamos a ver contra el PSG ¿no? lo vamos a ver y luego lo debatimos como estaremos cada semana luego me lo decís mira hablando del PSG y del Barça soy el primero que he dicho soy el primero que he dicho que el Barça le puede eliminar al PSG yo lo digo el primero pero una cosa es esa y otra tío es verense muy arriba es como decir que Cuba si es uno de los tres mejores centrales del mundo al ver coño ya lo veréis es mi opinión es mi opinión oye hablando del Barça y del PSG que como se tiene que ir al ver que tiene médico a las 12 y cuarto 12 y 20 quería aprovechar ayer volvió a Twitch Luis Enrique primero no sé qué valoración hacéis si os parece bien si os parece mal si no lo tendría que hacer porque cuando la selección hubo gente que criticó que eso le descentraba ¿cómo lo veis? el regreso a Twitch yo creo que Luis Enrique es muy atrevido y le va bien siendo como es pero una cosa es hacerlo durante el campeonato del mundo que a ver él está en su derecho a hacer lo que dé la gana con sus redes sociales y hablar con quien quiere cuando quiere como quiera pero yo creo que durante el mundial al ambiente general no le ayudó mucho que él apareciera todos los días a las 8 cuando además a esa hora solía haber un partido de fútbol y que él saliera hablando y contestando yo creo que eso no le ayudó ni a él ahora que lo haga ahora pues a mí me parece otra cosa son las cosas que dice pero a mí me parece bien o sea que él utilice las redes sociales como las utiliza todo el mundo o los que quieren usarla pues me parece correcto además es que bueno dice hay más cosas que las que suele comentar luego en ruedas de prensa entrevistas ya sabéis que Luis Enrique no da y a mí me parece me parece bien otra cosa es lo que dice claro porque creo que ¿qué es lo que te llamó? después lo escucharemos cuando acabemos la tertulia pero me llamó la atención ¿qué es lo que te llamó la atención? veo enfrentándome en semifinales a un equipo español al Atleti claro él va por ese lado y dice pero en la final no porque claro por el otro lado va el otro entonces bueno es normal pero Luis Enrique puede decir lo que le lo que le parezca y no sé no sé qué otras cosas comentó eso es una de las que yo he visto pero a mí me parece mal Luis Enrique es un crack igual que nosotros yo soy Luis Enrique yo le conozco de hecho a mí es de los pocos que me ha dado una entrevista aunque fuera por mail pero me dio una entrevista para un yo solamente he sido amigo en toda mi vida y llevo muchos años de dos jugadores de Samuel Eto y de Luis Enrique porque a Luis Enrique yo lo imitaba en el Forza Barça si queréis preguntarme como Luis Enrique por Mbappé yo respondo y hacemos un poco de risas también tío que estamos aquí muy tensos tú pregúntame si Mbappé va a jugar con el Barça y te respondo como va a jugar señor Luis Enrique una pregunta ¿va a jugar Mbappé contra el Barça o le va a dejar usted fuera de la convocatoria? Bueno Mbappé puede que juegue puede que no juegue puede que lo meta de portero puede que esté con su madre en la recepción o sencillamente puede que Mbappé pues lo envuelva en papel de albal y lo meta dentro del pasaje y no llegue ni a bajar eso no se sabe bien bien joder muy bueno Luis Enrique te ha escuchado has coincidido con él y tal y te ha visto imitarlo o algo o no si muchas veces cuando íbamos en el avión que antes por suerte los periodistas podíamos viajar en los partidos con los jugadores como sabéis Luis Enrique muchas veces se sentaba en la AM y decía haz de mí haz de mí haz de mí un día me dice también hacía yo de Vangal me dice imita Vangal estábamos subiendo una escalinata del avión Luis Enrique y yo porque tú Enrique eres muy malo solo en nuestro momento tú no puedes jugar en este equipo en nuestro momento entonces de repente veo que le cambia el semblante a Luis Enrique se tira para arriba y me dice y veo una sombra de dos metros como el jugante de Big Fish detrás mío mirándome y digo este cabrón me deja fuera el avión se me queda mirando como un minuto yo cagao pero cagao mirándome así que me pasa dos palmos y me viene un 81 se me queda mirando para abajo y me dice me va a echar y al final dice muy buen y mi tachón y digo menos mal igual fueron 30 segundos pero a mí me apareció en 10 minutos y el cabrón de Luis Enrique para arriba ahora te quedas tú chaval hay mucha gente que dice que ¿qué te pareció a ti que era un tío muy majo es que una cosa era yo creo que en su relación personal con los esto pero después es un tipo hay un documental no sé si en Prime o en Netflix y tal que los jugadores que han estado con él y los jóvenes y todo esto hablan el 90% hablan muy bien de su relación personal con él y que no tenía nada que ver a mí el que me me habló mucho de él y me hizo cambiar un poco mi opinión con respecto a la imagen que tenía fue Canut Luis Canut que era muy amigo y sigue siendo muy amigo de Luis Van Gaal y me dijo es que no tiene nada que ver Siro el Van Gaal que sale ahí en rodas de prensa y tal con el que es después de forma más particular es que Luis Enrique como tú lo conocéis cuando Luis Enrique está bien y está con sus amiguetes o está con el ciclismo es que es una persona muy diferente es muy divertida lo que pasa que él tiene una cierta tirria determinada prensa y entonces el tío va como muy a saco pero en realidad Luis Enrique es un tío cojonudo de verdad de verdad un tío que va de cara Las distancias cortas yo creo que sí lo que pasa que Sí, yo también Pero yo creo que yo creo que a Van Gaal a ver no digo que fuera aposta no digo que fuera aposta que lo hicieran aposta para dejarlo mal pero yo creo que aquella imagen ¿os acordáis de los guiñoles los guiñoles del plus? ¿os acordáis de los guiñoles del plus? Sí los guiñoles del plus a ver que la coña todo era broma pero aquella imagen del ladrillo con la cara aquello le hizo mucho daño es como lo de Clemente podemos reír más o menos pero el guiñol aquel de Clemente de patapum para arriba pues también Pero que es mejor que Luis Enrique Luis Enrique va de cara por ejemplo a mí una cosa me pareció fatal de Xavi que vaya como recriminando a determinados periodistas un artículo o una oye tío tú tienes que es que los periodistas que siguen al Barça se deben a sus oyentes a sus lectores a sus televidentes no a ti como entrenador yo a Xavi le tengo mucho cariño pero el otro día le mete un moco a Alfredo Martínez el otro día a Ramón Bessa oye tú escribiste esto pues a lo mejor en ese momento le apetecía escribir esto sí porque el Barça en ese momento sí que es verdad que era el ridículo de Europa después de haber perdido con el Amberes tío un periodista no puede estar al servicio pero yo soy al contrario pues yo soy al contrario Alfredo Martínez a mí me lo dijeron el otro día y me llamó la atención porque Alfredo Martínez es uno de los bufanderos de Xavi o sea es que solo había que ver las ruedas de prensa joder si se lo ponía siempre en bandeja pero no no pero que me llama la atención lo que dice que además me lo habían comentado alguien en el chat porque Alfredo es de los tíos vamos que 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 no apretaba y le ponían bandeja para que dijera lo que quisiera o sea que es de los que ha defendido me refiero a que es a los que ha defendido a capa y espada a Xavi Hernández desde siempre o sea desde el principio pero a mí en cambio pero es que no hay que defender a Xavi hay que decir la verdad o sea si el Barça está jugando mal si el Barça ha hecho el ridículo se dice y no pasa nada porque un periodista no está al servicio de un club ni un entrenador está al servicio de quien le ve y quien le escucha punto pero a mí eso me parece de puta madre y yo estoy de acuerdo contigo si es que tú tienes que escribir o tú tienes que opinar lo que tú quieras y tiene que haber libertad ahora bien estoy muy a favor muy a favor de que un entrenador en sala de prensa le pueda meter una hostia a un periodista por supuesto pero qué pasa que es que los periodistas somos intocables es que tenemos una columna y no se nos puede decir que hemos metido la pata es que tenemos un programa le metemos cuatro estés a alguien y no las pueden devolver hombre pero quiénes nos hemos creído que somos los periodistas el entrenador tiene todo el derecho del mundo a darle una hostia al que le dé la gana un entrenador está por encima de todo esto genial un periodista un periodista tiene todo el léxico del mundo para estar por encima de llamar bufón a nadie sí pero Rubén lo que tampoco puedes hacer es guardarte guardarte y aprovecharte no deberías no deberías no deberías pero yo te digo una cosa no llamó bufón a Xavi llamó bufón al equipo en ese momento lo fue porque perdió con el Andrés a ver que lo sé pero que te digo que esto es de doble dirección mira una cosa que ha igualado mucho el tema son las redes sociales nosotros antes como periodistas veníamos decíamos lo que nos salía de las pelotas y nadie nos decía nada y ahora con las redes sociales nos caen hostias o nos caen críticas o nos caen palos yo no estoy hablando de gente que acosa o que insulta porque sí yo no estoy hablando de eso esa gente la dejamos fuera porque son escorías yo hablo de gente que te critica o te dice oye metiste la pata o dijiste esto oye mira no opinabas así o no eres imparcial o no eres objetivo no sé mil cosas yo creo que está bien que no lo digan porque a veces parece que es que somos pistoleros le podemos hacer un traje a cualquiera y nadie nos puede pero a mí no a mí no me gustó que Xavi lo hiciera habiendo pasado una eliminatoria contra el Nápoles que no nos engañemos estamos cuartos de final ganas la Champions si quieres metes el moco pero ahora calla todo tío porque eso a mí no me gusta pero Albert tú te acuerdas de lo de Mourinho la época de Mourinho la época de Mourinho yo le he dado hostias como panes a Mourinho si yo voy a una rueda de prensa ¿cómo Mourinho no va a tener derecho a darme un ostión enorme a mí? pero tiene todo el derecho del mundo pero te lo dirán privado ¿no? que no ¿por qué? si yo escribo algo en público de Mourinho y yo digo que Mourinho me parece esto lo otro y lo demás allá y le pego 7000 hostias Mourinho tiene todo el derecho del mundo a públicamente decirme a mí todo lo que quiera ¿cómo le voy a quitar yo ese derecho? pero Mourinho pero una cosa es que tú te metas en la figura personal de una persona de un entrenador pero cuando tú estás criticando un juego de un equipo que está mal que te ha ganado el Amberes por ejemplo que es que es un ridículo que es que te ha ganado el Salte Ardones es que si tú le ganas el Salte Ardones de Amberes ahora estás en el Mundial de Clubs por ejemplo y estás ganando 50 millones pues claro que tienes que criticar eso bien, bien has perdido contra dos medianías o vas a decir que bien lo has hecho Xavi la Xavineta no, la Xavineta está muy bien cuando está bien pero cuando está mal hay que tener el valor de decirlo porque no podemos ser bufanderos hasta el límite de no poder criticar a tu equipo lo siento pero Albert de verdad yo a ver joder es que parece que hoy pero está bien que tengamos la polémica pero yo lo que te digo es que tú no puedes decirle a una persona o darle a una persona porque su digamos un crítico de cine ¿vale? un crítico de cine te pongo hay un crítico de cine que se gana la vida así y dice esta película es una basura el director es gilipollas el director tal tal pues un día cuando le preguntas al director oye ¿qué te pareció la crítica que te hizo este medio? pues mira es que el crítico de ese medio es gilipollas perdido es que no tiene derecho el director yo creo que tiene todo el derecho del mundo un crítico dice que ese director hace bazofia ese director tiene todo el derecho del mundo a decir que el crítico es que no estoy de acuerdo eso es si la película lo han visto 10 personas lo podrás decir ¿qué es lo que pasó? porque has perdido que en el Amberes ¿pero qué tiene que ver en el Amberes? ¿pero qué tiene que ver en el Amberes? es una crítica puntual puntual que sí hay una crítica puntual yo creo que yo creo que tenéis los dos partes de razón a ver Albert yo estoy con Rubén oye que igual que nosotros hablamos y criticamos y comentamos bueno pues si un futbolista un entrenador quieren decir algo de nosotros mirar a no se fue hace poco Gaby ¿no? a Paco González en en tuit o lo que diga Xavi yo lo que lo que sí Xavi para mí tiene derecho a decir si una crítica no le gusta incluso señalar a un periodista con educación con corrección decir pues bueno pues aprovechando que le han ganado el Napoli bueno pues aprovechando que le han ganado el Napoli como si le han ganado al Granada Albert el decir lo que él considera de un periodista lo que yo pienso que no le ayuda a nada es decir porque lo que demuestra ahí Xavi con ese tipo de cosas es que en realidad está muy pendiente de lo que dicen de él y eso él debería tratar de neutralizarlo porque esa parte como tantas veces dice Luis Enrique como dicen muchos entrenadores eso no lo puedes controlar como nosotros en nuestro trabajo yo no puedo controlar lo que la gente pueda decir o dejar de escribir en Twitter y tal no me voy a preocupar por eso voy a intentar hacer lo que hago de la mejor forma posible y tiro para adelante bueno pues lo que tiene que hacer Xavi yo creo y si tuviera al lado alguien que se lo explicará que probablemente lo tiene es centrar su energía en su trabajo totalmente en sus alineaciones en hablar con Deco en qué refuerzo pueden tener bueno ya si se va a marchar pues ya poco hablará de eso pero en qué refuerzo puede llegar en cómo pueden mejorar la plantilla en cómo pueden meterle mano al Atleti cómo pueden meterle mano al Madrid al Atleti Bilbao y todo eso eso es lo que tiene que que preocuparse Xavi y no de que si Ramón Besa en un comentario en un artículo ha puesto esto el otro y él decirlo públicamente porque demuestra una fragilidad una vulnerabilidad demuestra una inseguridad que no le ayuda nada el Bars es el bufón de Europa en ese artículo pero porque había perdido con el almer el bufón de Europa en ese momento lo fue es una opinión es una opinión de un periodista y tú pues puedes comentarlo públicamente pero creo que no te ayuda nada porque demuestra una fragilidad y que estás muy expuesto a la crítica de los demás y entonces corres un serio un serio problema pero cuando ganes la Champions lo rebates si quieres ganar la Champions lo rebates pero es que has eliminado el Nápoles vamos a ver es que queda mucho camino rebátelo cuando realmente puedas sacar pecho de verdad no pero es que además yo creo que mira yo creo que Xavi se equivoca porque además lo de bufón no iba solo por su equipo sino por una serie de actuaciones que había tenido el Barça yo creo que se equivoca pero él tiene derecho también a responder porque por ejemplo imaginaos aquí que todos los días cuántas cosas y cuántas teorías y cuántas tertulias y cuántos puntos de vista hacemos sobre Vinicius cuántos cuántos cuántas cosas cuántos vídeos me pueden sacar a mí diciendo que Vinicius tiene un comportamiento infantil lo que Vinicius es esto que Vinicius es lo otro pues coño el mínimo no sé si me escucha si 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 viniera a mí y dijera joder este tío me tiene manía todos los días dice algo negativo sobre mí pues Vinicius tendría todo el derecho del mundo todo el derecho del mundo un día que me ve a mí yo le pregunte algo y decirme oye tú cállate tú cállate que coño me preguntaste a mí que me pones a parir cada vez que salgo en cualquier sitio pues Vinicius tendría todo el derecho a hacerlo quién soy yo o sea vamos a ver si yo opino también Vinicius podrá opinar pero como yo como todo el mundo yo sabes yo llevo lo que llevo muy mal sabes que es la gente que cree que es intocable no no si eso también siempre lo he tenido yo la prensa sabéis que yo soy de la letra claro yo sabéis que soy de la letra yo no lo puedo evitar joder ya lo he dicho yo butragueño y tal pero me caí del caballo vi la luz y dije soy de la letra vale entonces yo soy de la letra pero coño no todo lo que ven en la letra y me gusta yo lo que no puedo entender es que haya compañeros periodistas yo no soy nada corporativista que van todos los días al cerro del espino y nunca hay una pregunta negativa inquisitoria una pregunta dura al entrenador del atleti nunca yo en 12 años que lleva Simeone yo veo muy pocas preguntas agresivas o duras muy pocas y yo lo que me pregunto es me gusta no pero imagínate que las hubiera no tendría derecho Simeone también a contestarlas si si no os habéis dado cuenta no os habéis dado cuenta que las preguntas duras que las preguntas duras a mí no me parece mal creo que no les ayuda ahora que ellos quieran rebatir a un periodista en el lugar donde pueden hacerlo que están públicamente de la misma forma que tú cuando escribes escribes o hablas para otra gente pues no me parece mal insisto que lo que creo es que no les ayuda pero me parece correcto tenemos que estar dispuestos a eso también pero yo lo que es asombroso que un entrenador no te pueda contestar ¿no? ¿por qué? pero yo entendería yo entendería que al día siguiente de haber publicado ese artículo después de haber hecho el ridículo contra Lamberes pues que salga el señor Xavi y diga oiga no tiene usted razón señor Ramón Besa por esto por esto por esto y por esto lo que me da la sensación es el tiempo que utiliza ¿no? o sea utilizas que has ganado al Nápoles para pasar factura a Ramón Besa y a los que te han criticado ¿no? sé valiente y sal al quite cuando se publica esa información me parece bien me parece bien pero hacerlo cuatro meses después y aprovechando de que has pasado con el Nápoles hombre no sé me parece aprovechar que el Ebro pasa por Zaragoza o sea eso es lo que si quieres pasar factura claro claro pero pasala al día siguiente me parece ventajista esa es la palabra me parece ventajista pero sí, sí yo lo entiendo pero que también te digo una cosa para que nos quede claro a todos que es que yo creo que hay gente que es más guardiolista que guardiola ¿sabes lo que te digo? que sí claro que también claro que sí es que cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre o sea mira tú fíjate ahora estábamos hablando hace un rato coño yo te digo una cosa yo soy un burro y un cabezón ya me conocéis y joder a veces es para echarme de comer aparte pero tú imagínate esto que estábamos hablando con Albert hay periodistas que piensen como Albert que Cubarsilla con cuatro partidos es uno de los tres mejores centrales del mundo yo escucho eso yo escucho eso como periodista y me llevo las manos a la cabeza y hay gente que está a favor de eso entonces ¿cómo articulas tú un discurso de esos con un entrenador? si un entrenador te pilla haciendo eso ¿tú qué crees que te dice el entrenador? ¿qué crees que opina un entrenador? ¿qué crees que opina un entrenador profesional? profesional que se dedica a esto cuando lee cuando lee a un periodista que dice que Cubarsilla está entre los tres mejores ¿qué crees tú que opina? es una locura pues sabes que pasa que al ver que es como es que yo le quiero muchísimo pues igual que es capaz de decir como ha dicho que está en su derecho que Cubarsilla está entre los tres mejores centrales del mundo dentro de tres meses dice que hay que fichar tres centrales porque los que son todos muy malos muy bien un club no se puede no se puede regir así ahora es el mejor y dentro de un mes es malísimo ahora buscamos otro que no todo lleva su tiempo Cubarsilla tiene mucho que demostrar todavía pues es como Vinicius es lo que te digo mira si yo en qué le doy sabéis que yo a Vinicius no le no soporto su actitud a mí no me gusta nada Vinicius pero yo hay una cosa que le comprendo perfectamente joder vamos a ver Vinicius desde que llega tiene que aguantar que hay un montón de periodistas que lo ponen a París yo uno de ellos Vinicius tiene que aguantar que haya mucha gente del Madrid que se ríe de él porque cada vez que va a portería la manda al córner y fallan 800 goles y Vinicius tiene que aguantar encima que le peguen patadas y encima los gritos pues llega un momento en el que Vinicius lo que tiene ganas es de pasar factura entonces si Vinicius un día yo voy y le pregunto me dirá Vinicius hombre estás tú aquí tú eres el que me daba los palos pues mira ahora te voy a dar yo normal ¿qué le voy a decir a Vinicius? es que es normal lleva razón el chaval pues normal ¿qué le voy a decir? toda la razón del mundo volviendo al origen que aquí nos hemos reído o os habéis reído mucho de Vinicius pero Vinicius ya puede decir que es el autor de un gol el único gol que le ha dado a su equipo una final de Champions eso todavía no lo pueden decir muchos otros y es un chaval con 22 o 23 años yo creo que todo lleva evidentemente este Vinicius no es el que no es el que llegó al Madrid que recordaréis que una de las causas de la destitución de Lopetegui es que Lopetegui no le quería Lopetegui dijo que tenía que madurar y lo mandó al Castilla bueno pues es que esto pasa con todos los futbolistas salvo jugadores muy muy concretos todos los demás por buenos que sean pues que Cubarcy lo es necesita un y además es que no le ayuda es decir ahora que Cubarcy escuche olea que está entre los tres mejores del mundo como ha dicho Albert Lezán es que al chaval no le ayuda nada no le ayuda nada tiene que estar super centrado para que no volverse loco diciendo esas cosas estando ya en la selección saltándose el trampolín de los U19 de los U21 ha ido directamente a la absoluta bueno piano piano hay que ir con calma hay que ir con calma y sin quemar futbolistas que también también os digo hay muchos jugadores porque hay cierta tendencia en Barcelona a que a destacar a los jugadores de la Masía pasa un poco en todos lados bueno a lo mejor ellos lo tienen más mejor organizado pero también si el Madrid utiliza un futbolista de la cantera pues se le da mucha bola porque son jugadores que bueno pues como que representan más la esencia de cada club pero hay muchos jugadores del Barça que parecían que parecía que parecía y se han ido quedando y se han ido quedando pues de lo feo Ricky Puch bueno es que se me ocurren ahora una barbaridad hasta el propio lamentablemente que yo creo es producto de las lesiones Ansu Fati bueno pues es que hay muchos entonces bueno hay que ir hay que ir con calma también se dijo de Gaby Gaby también debutó en la selección con muy pocos partidos unos cuantos más que Cubar pero a mí Gaby es decir que me parece a ver entiendo y voy en tu línea pero yo decir que Gaby por ejemplo si me parece alguien que ha probado su valía yo creo que alguien que ha probado su valía vale es decir Gaby si me parece vamos a ver cómo sale de la lesión la criatura pero si me parece alguien que ha demostrado que está a esa altura o sea que es un jugador que no desentona vale luego veremos si triunfa la rompe pero es un jugador que puede estar muchos años en élite pero es verdad lo que dices tú a veces las expectativas del Barcelona sobre sus propios jugadores son pero vamos súper altas y a mí me ha pasado con el Madrid por ejemplo con un jugador que yo de verdad nunca entendí la bola que se le dio que fue Gese a Gese le dieron una bola que era una cosa que decías pero Dios mío es que bueno y pasó con de Lofeu también el Gese no no lo de Gese no 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 Abu lo de Gese fue exagerado de verdad sí igual sí lo de Gese fue exagerado ese balón de oro coño joder acordaos del cachondeo que tenía la gente con eso y Gese era un buen futbolista y hubo un momento en el que Gese era el jugador número 12 del Madrid y que tuvo una lesión grave porque si no hubiera hecho muchas cosas pero es que de Gese se dijeron barbaridades entonces el pobre chico que encima no le ha salido muy bien pues ha habido un montón de gente que ha aprovechado eso para mofarse y que él sea un meme y tal pero es que ¿quién ha tenido la culpa? coño nosotros si es que los periodistas tenemos muchas veces la culpa de estas cosas muchas veces muchas veces porque le metemos a los jugadores un hype una bola pero bueno coño yo me acuerdo la bola que le di yo a a Boyan madre mía pobre Boyan y mirad lo que y Boyan tiene una carrera de futbolista que ya quisiera el 90% pero yo Boyan creía que iba a ser la hostia y ahí me di cuenta que no que es que las cosas no van así bueno de Joao si queréis por eso que que hay que tener hay que tener paciencia y bueno que todo esto lleva a una formación y que todos los jugadores todos los futbolistas crecen y aprenden mira yo estuve escuchando en la rueda de prensa de la previa del partido de hoy a Rodri es un chaval encantador y y el tío tiene una madurez explicando las cosas y analizando y claro dándose cuenta por supuesto del aprendizaje que él lleva desde desde de cómo juega el fútbol ahora de estaba hablando de que eras mucho más vertical que tiene capacidad para llegar al área y dice Dios que hace unos años no pensaba ni siquiera que tenía que hacerlo y bueno pues que todos los jugadores crecen y ganas un pozo y ganas en confianza y no te asustas porque tienes el balón y hay tres alrededor y si tienes calidad sabes que o afrontas la posibilidad de poder salir de eso cuando eres más joven bueno pues pues todo es distinto todo tiene un aprendizaje también cuando eres joven que es lo que yo le veo por ejemplo a la mina que juega absolutamente desinhibidos yo les veo jugar sin la menor presión que si lo tienen los veteranos que si lo puede tener alguien como Lewandowski que si sabe que está obligado a meter goles a tirar del equipo y estos chavales pues hacen lo que saben y juegan con una irresponsabilidad que les hace ser mejores pero con todo eso con el tiempo va cambiando para bien para mal bueno todo tiene una evolución y queremos que todo vaya demasiado rápido y no les ayudamos en nada ni en el Barça ni en ninguna parte no pero mira por ejemplo yo hay dos que tengo clavadas yo una esta que he comentado y hay otra que yo la tengo clavada como un tema casi personal yo perdí la cabeza a mí se me fue completamente la cabeza con Oliver Torres ¿os acordáis de Oliver Torres cuando salió en el Atleti? yo pensaba que Oliver Torres iba a ser bueno casi todos lo pensábamos bueno pero tú podrías pensar un rato pero no le diste la bola que le di yo porque yo le di una bola enorme Oliver Torres Oliver Torres Oliver Torres y ¿qué ha pasado con Oliver Torres? pues que es un buen futbolista de primera división que es un chico con mucha calidad pero no es un tío que vaya a hacer historia del fútbol español tenía muy buena pinta y se quedó y se quedó y yo le di una bola que yo pensaba que iba a ser la leche pues al final los periodistas tenemos mucha culpa de ese tipo de cosas o yo me he hecho la culpa de ensalzarlo demasiado porque luego es un globo que se puede inflar pero ¿sabes qué pasa? que luego hay otros no me digas por qué a los que a la prensa no le hacemos ni puto caso y acaban siendo muy buenos jugadores es verdad hay otros que no le hacemos ni puto caso yo he de decirlo o sea por ejemplo yo a mí me ha sorprendido siempre no tiene nada que ver es otro tipo de jugador pero por ejemplo ¿cómo es posible tío que la prensa española la prensa deportiva española hayamos tardado tanto 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 en ver a a un tío como José Luis Morales solamente lo hemos visto cuando ya tenía 30 años ¿por qué? o sea ¿qué nos impedía ver partidos de este chaval de saber lo bueno que era tal no bueno ha habido un montón de casos o sea pero mira pero ya no pasa con la prensa o sea es que eso ha pasado también hasta con técnicos o sea yo siempre pongo el mismo ejemplo Sergio Busquets no había sido internacional hasta que llegó a la selección A o sea ¿cómo puede ser que un tío ¿qué pasa? que alcanzó la calidad cuando Guardiola lo sube a primera división o sea Guardiola ya apuesta por él en tercera en el equipo de tercera y lo lógico es que lo hubieran visto lo hubieran visto pero lo que me refiero es mira por ejemplo tú te acordarás Xavi Preto de la Real Sociedad Xavi Preto es un tío que nunca ha tenido ni debate ni prensa ni nadie Xavi Preto no ha ido ni una sola vez con la selección ni una ni un partido amistoso eso es increíble a mí eso me parece increíble ¿os acordáis de Sergio García el que era del español? Sí es Sergio García no pero bueno Sergio García está en la Europa pero Sergio García claro no del 2012 creo en una de las dos yo creo que lo lleva Luis Aragones a Elia Guiza no me acuerdo bien pero creo que sí 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 lo lleva Luis dame un segundo Sergio está en el 2008 oye que hablando de lo de Luis Enrique y tal que un poco decía que sí es verdad que entiendo que es un análisis que dice que hace con el cuerpo técnico y que creo que muchas veces también los hemos hecho los periodistas decía cuando le preguntaban por el Barça por las eliminatorias y tal él decía claro es que yo me pongo a analizar con mi cuerpo técnico y lo hacemos muchas veces al rival que vamos a tener y en este caso por ejemplo analizando al Barça pues hay siete, ocho, nueve jugadores que tienen nivel para jugar en el Paris Saint Germain yo claro cuando cuando le digo esas declaraciones si yo soy Xavi en el fondo me está dando un palo ¿no? porque si tú tienes a ocho o nueve jugadores que pueden ser titulares en cualquier equipo del mundo porque él dice que lo analizaba con su equipo pero que también hablaba un poco del City y todo esto dices hostia ¿por qué no se le saca rendimiento? ¿cómo el Barça está en la situación que está? ¿vale? puedes decir hay profundidad de plantilla pero mira es que quería que llegara no estábamos hablando que era que era un tema que quería tocar con vosotros después hablamos de la federación de las declaraciones de Xavi ¿no? que cuando cuando ayer decía que además yo creo que es un es algo que hemos hecho todos ¿no? de cuando dices cuando analizo al rival pues con la gente de mi cuerpo técnico muchas veces valoramos individualmente cada jugador y decimos oye este jugador podría jugar de titular en nuestro equipo dice y a mí del Barça me salen me salen 8-9 entonces claro yo le decía a Juan Carlos yo la sensación que tenía es que le está dando valor al Barça para un poco entre otras cosas para decir oye que esto no va a estar fácil pero que también parece como implícitamente también le estás dando una hostia a Xavi ¿no? dices joder si tienes a 8-9 jugadores que pueden ser titulares en cualquier equipo igual no le están sacando el rendimiento él dice titulares en el PSG ¿no? en su equipo que podrían ser titulares bueno yo creo que es una manera de ensalzar la plantilla del Barça yo no veo ahí Ciro que le esté dando un palo a Xavi en todo caso Xavi el año pasado fue campeón de liga este año va segundo es el que está más cerca del líder y está en cuartos de Champions no yo creo que él lo dice por ensalzar al rival porque bueno difícil que a Luis Enrique le salga una palabra mala sobre el Barça y lo que intenta es destacar que bueno que se enfrenta a un equipo muy bueno yo no veo que sea un palo para a Xavi pero dice en cualquier equipo además dice ves lo dicen por aquí Rupert que luego comentan que en el City Madrid Arsenal o sea dice el PSG pues habla de otros por cierto darle a like gente que sois más de 1500 porfa si podéis que solo tenemos 300 likes bueno 297 darle a like en Youtube si podéis oye escucha que somos estoy viendo aquí no somos cerca y más no y 1500 en Youtube joder macho estamos en Youtube no sabía yo que Rivero tenía ese poder de convocatoria el macho tiene ese poder él es así va de modesto no se lo digas porque va a pedir cuando empiece el partido de España el poder de convocatoria no te lo paso va después a pedir aumento de colaboración y ya tenemos el lío 9 y media ¿no? ¿es 9 y media Juan Carlos? 9 y media sí 9 y media 9 y media España-Colombia el duro bueno sí sí bueno se juega en Londres por tema de imagino que imagino no tema de patrocinios de la de la federación vamos por asuntos económicos nosotros ahí no pintamos nada tenemos los derechos del partido y pues donde se juegue es un asunto de la de la federación es un partido difícil o sea que es amistoso estamos en mitad de la temporada dos veces ha dicho Luis de la Fuente en el día de la lista y ayer que se trae 26 porque quiere dar oportunidades y tiene que estar muy atento yo creo que lo que va a estar muy atento es al reparto de minutos aquí no va a jugar nadie los dos partidos o no va a jugar nadie muchos minutos y otros muy pocos él sabe yo creo que aunque está preparando la Eurocopa está en un momento en el que el que no se juega el título se juega a Europa el que no está en Champions el que no en no sé cuántos y eso lo va a tener muy muy presente es decir que yo entiendo al seleccionador ¿no? que te la juegas en muchos aspectos no solo en tu trabajo y en tu equipo sino un poco en en los que te prestan jugadores y sobre todo en el momento de temporada en el que estamos por eso creo que va a ser un partido complicado porque los colombianos van como un tiro llevan dos años sin perder bueno y tienen buena selección ¿eh? hablamos ahora de la selección Rubén le ganaron a Brasil en noviembre que quiero hablar también del tema de la federación pero a lo que te decía de Luis Enrique ¿tú cómo lo valoras esas declaraciones? no no consideras es más a lo mejor curarse en salud ¿no? o darle importancia al rival que van a tener no no yo creo que va mucho mucho más por ahí en el sentido de decir fíjate que ojo que estos son muy buenos si les ganamos va a tener mucho mérito ojo que no va a ser fácil o sea él tiene que dar valor a lo que se enfrenta lógicamente yo lo veo así igual es como dices tú pero yo lo vi un poco así además a mí yo he de decir que que no me parece tampoco no sé cómo decirte no me parece creo que se le está dando y es mi punto de vista me va a matar la gente pero creo que se le está dando demasiado favoritismo al Paris Saint Germain demasiado favoritismo a mí no me parece que la cosa esté tan desequilibrada yo creo que es más mi opinión que igual yo estoy equivocado yo creo que por más que por mal que esté el Barça por mal que esté el Barça yo creo que si tú le quitaras fútbol ficción si tú le quitaras a Mbappé al Paris Saint Germain ¿qué diría la gente? si Mbappé no jugara en el Paris Saint Germain ¿cómo estaría la eliminatoria? con lo cual yo he de decir que lo veo más nivelado de lo que la gente cree ¿es favorito del Paris Saint Germain? sí porque lo tienes es verdad lo tienes pero no me parece un favoritismo enorme y te lo digo que he estado bueno comentando la liga francesa este año y he visto todos los partidos del Paris Saint Germain y he estado de comentarista en Eurosport con Méndez y con Castelló y con Arrubia y te digo he visto partidos que van de paseo y tienen mucho gol pero hombre también he visto partidos del Paris Saint Germain este año en Champions donde habrá que decir algo aunque luego el Paris Saint Germain sea campeón de Europa ya pero bueno pero fue el no ser por un árbitro el no ser por un árbitro no estaban ahí pero hablamos de hace tres meses o sea es verdad que el trabajo de Luis Enrique yo creo que ha empezado a notarse a partir de enero mitad de enero o sea él es un entrenador que que no es llegar y besar el santo es un jugador que para que cojan sus mecanismos no no se cogen de un día para otro o sea y yo creo que este Paris Saint Germain estoy de acuerdo contigo si tú me hablas del Paris Saint Germain del mes de octubre del mes de noviembre pues con Mbappé y sin Mbappé no le daría tan claro favoritismo pero yo creo que este este Paris Saint Germain si yo tengo que hacer un porcentaje y contra este Barça es un 70-30 para el Paris Saint Germain o sea evidentemente si no estuviera Kylian Mbappé pues eso puede cambiar claro pero estamos hablando de que todos pueden contar Kylian Mbappé tú lo ves 70-30 yo por ejemplo lo de los porcentajes no me gusta pero si quieres lo veo 60-40 si quieres pero no más no más de hecho en más es que me parece que como el Barcelona se traiga un buen resultado igual acaba dando la sorpresa igual que el Atlético de Madrid por más que la gente diga yo no lo veo favorito con el 2 no no yo tampoco yo tampoco y te dije aquí como yo soy un cuñado pues yo voy con mi cuñadeza adelante yo sigo diciendo que el Madrid favorito contra el City me diga lo que me diga la gente y creo que el Madrid va a pasar al City porque yo soy así yo tengo mis pedradas pues ya está bueno ¿qué os ha parecido lo de la federación? Rivero ¿puedes hablar? espera espera que tienes el micro que tengas el micro cerrado ¿qué has hecho? ahora es que me he levantado para no que no se acoplara a ver que esto es ¿qué ambiente se respira por cierto River ahí? bueno yo les noto preocupados es decir ayer estaba hablando Luis de la Fuente y estaba estaba a su lado Ladis el jefe de prensa de la de la federación y dijo lo mismo en el en el one to one en la entrevista que tiene con nosotros que luego en la rueda de prensa el primer mensaje que él lanza es nosotros estamos aquí para enseñar el fútbol de España para darle alegrías a la gente para que sigan confiando en nosotros es decir yo creo que eso estaba estudiado ¿no? vamos a dar el mensaje positivo deportivo que es el nuestro que nosotros somos seleccionadores y jugadores y nos dedicamos a jugar partidos a tratar de ganarlos y darle alegría a la gente ¿no? y que se ilusionen con nosotros y tratar de quedarse al margen pero yo si les noto a todos a todos los todos los ámbitos de la federación es decir empezando por Luis de la Fuente bueno los jugadores ellos están más en 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 su mundo ¿no? aunque tampoco les hace gracia que institucionalmente la federación a la que representan esté en estas condiciones pero luego el resto de empleados que hay aquí pues gente de operaciones gente de comunicación los que se ocupan de de del marketing de las publicidades están todos preocupados porque yo lo estaría ¿no? estás en una empresa donde sucede algo así pues aunque no dependa de ti ni tú puedas hacer nada pues hombre no te hace gracia es que hay asuntos muy serios que se está hablando de blanqueo de capitales de corrupción entre particulares de muchas cosas ¿no? de delitos graves y bueno hay una orden de detención contra tu presidente entonces o tu expresidente entonces entiendo yo les veo que están están un poco apesadumbrados de todo lo que está sucediendo con la federación y de la necesidad hay una frase que les he escuchado porque comparten también hotel aquí con nosotros de bueno nos va quedando menos yo creo que se refieren a que va quedando menos en el sentido de que haya una una transformación total de esas altas instancias de la federación que que la Guardia Civil está investigando ¿no? y que y que la federación tiene que funcionar de una manera absolutamente distinta o sea no puede ser que esté en los papeles por 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 cuestiones judiciales es que esto esto es inviable esto no puede continuar vamos ni un segundo más ¿no? ¿quién va de quién nos va a representar a nivel institucional? ya se ha confirmado que todavía el presidente de la comisión gestora no no viajaba no sé si al final en el en el mismo día va a viajar creo que al final si viene Rocha creo que viene creo que al final viene el presidente de la federación yo no lo tengo confirmado pero creo que sí que va a estar yo no estaba pero pero creo que sí que va a estar va a estar aquí imagino que vendrá también Albert Luque que es el director deportivo que vendrá Marisa que es la portavoz institucional es decir yo creo que ellos creo que viajan hoy que van a estar en el partido Marisa siempre Marisa selección es que yo es que yo creo que la federación tiene que seguir funcionando es un organismo que no puede que no puede parar aunque haya ahora mismo un vacío de poder en muchos sectores claro pero por eso no entiendo por ejemplo vale que no viajar al presidente de la comisión gestora ayer por toda la movida que había pero por ejemplo el director deportivo no entiendo que no viaje Albert Luque no acabo de entender que no que en un evento que se juega en Londres ante la sedición de Colombia que no que no esté presente si lo suyo lo suyo es que ya estuviera ayer acompañando al seleccionador y y con con el equipo ¿no? pero no yo ayer no le vi en el en el entrenamiento no le vi ¿no? no estaba no sé si apareció después porque sabes que hay un momento que ya no puedes estar pero no no le vi no vi ningún directivo alto de la federación oye entendéis empleados de Enrique Junta había Aladis había bueno por supuesto toda la plantilla pero no no vi grandes directivos ya entendéis que definitivamente con todo lo que está pasando en los últimos días que esa candidatura que parecía que iba a ser la ganadora de Pedro Rocha yo creo que moralmente no se puede presentar ¿no? o sea no es que después de todo esto es que tengo un problemón con todo este tema que es que como te digo es que creo que cualquier cosa que pueda decir yo va a ser querellable o sea es que de verdad es que no hay por donde cogerlo o sea es que yo hace mucho tiempo entré contigo aquí mucho mucho tiempo ya ya no sé tres cuatro meses cinco y dijimos aquello del día que estaba Rubiales hablando del falso feminismo y la gente aplaudía ¿te acuerdas? sí sí y dijimos tú y yo que tenían que estar fuera todos los aplaudidores todos 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 pues siguen ahí dentro los aplaudidores y ahora hay esto y los aplaudidores y los ejecutores Sevilla los que gobiernan así los en la sombra hasta ahora los contratos de Sevilla y de la cartuja y Piqué que decía que no había conflicto de intereses y había conflicto de intereses como vamos como el palo un churrero que eso parecía el Titanic del conflicto de intereses que había en lo moral ahora veremos en lo judicial pero vamos me imagino que esto el chapapote acabara llegándole a Piqué también a ver qué pasa con eso Rubiales el otro que está en la República Dominicana lo último que leo es que está tramitando la nacionalidad de la República Dominicana chicos antes me pasa Rivero una cosa de un joder si es que ¿qué decimos? si han puesto han puesto en libertad sin cargos a a dos de los detenidos y que se han negado a declarar pero quedan otros cinco ¿no? es que es verdad es que no es la mejor credencial no es la mejor credencial para para ningún organismo de de cualquier ámbito pues no y luego una cosa y luego una cosa pensad pensamos algo bueno pero vamos es todo un pozo de basura enorme por eso digo que prefiero no calentarme porque aquí pude cobrar hasta la apuntadura pero luego os digo una cosa ayer que está Juan Carlos allí no sé dónde lo hacen en un hotel de Londres o no sé dónde hacen la rueda de prensa no lo sé pero sale el seleccionador ¿vale? a comerse ese marrón y Rodri a comerse un marrón sideral Rodri que es el mejor jugador de fútbol de este país Rodri que es el icono y el líder de esa selección y el que mejor habla del vestuario con muchísima diferencia y Rodri lo que viene a decir es ya está bien estamos acostumbrados a comernos nos estamos chupando aquí una mierda que no nos corresponde y tengo que venir aquí yo a dar la cara y se come el marronazo que es un marronazo que es un marronazo y se lo tiene que también que comer Luis de la Fuente que será un empleado y todo lo que quieras pero yo soy Luis de la Fuente y yo creo que otra vez más se vuelve a equivocar porque Luis de la Fuente cuando dice no es que tal mire yo de esto no voy a responder a mí usted hágame preguntas de fútbol yo de esto que le responda a Pedro Rocha que le responda porque ¿sabes qué hacen? que ponen a Rodri y a Luis de la Fuente de escudos no no ¿por qué no escuchamos a Pedro Rocha? ¿por qué no escuchamos al vicepresidente de la Federación? no porque no escuchamos al director deportivo Albert Luque que todavía estamos esperando que dé una explicación ya no ya no de todos estos temas sino de algo deportivo incluso del tema del tema del tema de Brahim asuntos como el de Brahim el que tiene que dar explicaciones es Albert Luque es decir y ayer sabiendo por eso por eso creo que lo tenían preparado ¿no? de decir nosotros estamos aquí para darle para recuperar para el espíritu de España de nuestra selección y que la gente confíe en nosotros y darles alegría yo creo que ese es el mensaje que quería transmitir Luis de la Fuente y me decía nosotros estamos al margen de todo eso Rodri lo que está diciendo Rubén claro pues tuvo que decir el chaval que no si nosotros estábamos entrenando y nos enteramos después cuando fuimos a la residencia que nos dijeron si está aquí la Guardia Civil y está y que ha pasado y está claro que eso no lo tiene que explicar Rodri pero es que es un bochono claro es que es un bochono y Rocha y Rocha hoy va por el desprotegido en una historia que ni es suya ni sabe que es lo que tiene que decir y oye a mí que me pregunten si vamos a si somos mejores si somos peores si nos va a ganar Colombia si yo debo meter gol si no debo meter gol si me tengo que meter entre los centrales o qué es lo que tengo que hacer pero a mí que me pregunten que qué es lo que está pasando con la UCO en la federación pues yo no sé y Rocha y Rocha va hoy al palco a hacerse la foto pero todavía estamos esperando que él dé algún tipo de explicación porque entre otras cosas pero es que Rocha no ha dado una entrevista nada desde que ha llegado pero si me parece muy bien pero que ahora él que era no lo olvidemos que la gente dice no pero es que no era vicepresidente económico cuando se firmó lo de Arabia pero si es que lo de Arabia puede quedar en anécdota casi comparado con toda la mierda que hay detrás con toda la mierda que hay detrás o sea igual lo de Arabia es casi el caso menor pero es que después el resto de contratos que se están investigando ahí ya estaba el señor Rocha que nos decían que iba a ser el próximo presidente ahí ya estaba el presidente económico coño alguna explicación tendrás que dar o para qué cojones estás para ir a hacerte fotos para ir a los palcos para viajar para cobrar por cierto que es verdad que parece que en la federación extremeña renunció al sueldo de 100.000 euros pero a lo que no ha renunciado es a los 600.000 del ala que se metía rubiales o sea como presidente de la comisión gestora 600.000 el del ala a eso no ha renunciado o sea entonces para qué está para eso para cobrar los 600.000 llevárselos a casa y para ir a hacerse fotos y viajar y conocer mundo o sea es que es la hostia o sea que el presidente deje a los pies de los caballos a Rodri y a Luis de la Fuente es que esclama al cielo y que al verlo que tampoco haya dado la cara para hablar del tema de Brian y para hablar de muchos más temas de muchos más temas porque a él se le vincula con otras situaciones con rubiales es que era el hombre de confianza y es lo que hablábamos con Rubén o sea y la gente decía joder es que vosotros le tenéis manía a todo lo que rodea a Rubiales no es que se tienen que ir todos joder y la prueba la tenemos ahora es que han seguido mangoneando pero es que esto es el rubialismo es que rubialismo es esto si es que Rubiales este fuera está muy bien que por cierto vuelvo a decir otra cosa aunque me llamen machistoide si no es por el famoso beso Rubiales sigue ahí hombre ya te lo digo ahora y sigue ahí y con una responsabilidad tendrá la secretaría de estado para el deporte que Dios me perdone y con algunos periodistas con Rubiales que se nos olvida limpiando el sable que se nos olvida que ahora Rubiales es muy malo pero hubo un tiempo que Rubiales era guay del Paraguay a mí no se me olvida qué buenos son qué buenos son los padres salesianos que nos llevan de excursión ahora que ya Rubiales es todo ya Rubiales es muy malo pero antes le reían las gracias a Rubiales y qué bueno es Rubiales y qué divertido es Rubiales bueno a alguno hasta le puso a presentar un programa en una final de la Copa del Rey agradeciéndole que le sabiera para hacer el programita el circuito de turno en la cartuja presentó también el programa conjuntamente con el otro lo que te digo pero es lo que te digo es que vamos a ver lo que hablamos antes de que si un entrenador le puede decir a un periodista claro que se lo puede decir se lo faltaría esto tiene que ser de dos direcciones pues esto es igual es que la gente también ha tomado nota de que periodistas le hacían la pelota sistemáticamente a Rubiales y estaban con Rubiales y después de todo esto se han desmarcado de Rubiales y lo han tirado a los leones la gente no es gilipollas la gente sigue el periodismo y sigue sabe los periodistas que le besaban el culo de Rubiales y que ahora se han desmarcado de Rubiales esos son unos sinvergüenzas pero además te digo que hay una cosa que es muy preocupante para mí y es que la federación nadie cree en la federación todo está podrido todo está muy mal veremos a ver qué consecuencias judiciales tiene pero es que la federación sigue siendo a día de hoy no sé si llámalo como quieras la mano que mece la cuna el reino el reino de Rubiales y de ahí los árbitros y los árbitros mamán de ahí y entonces tú dime en pleno caso Negreira sale esto de la federación y dices qué credibilidad hay aquí de qué estamos hablando en manos de quién está el fútbol español y dices hostia si esto se va a ir pero vamos si no se ha ido ya claro cuando la gente cuando la gente sale criticando o pensando o sospechando y tal cómo les vas a decir yo que soy el tío más gilipollas del mundo cómo le voy a decir ya a la gente que no crean conspiraciones si hay ahí una mierda metida pero Rubén y después te dicen que Rocha es el máximo favorito que poco menos que va a ser el único que se presente porque está todo mangoneado y todo esto y nadie dice nada y nadie mueve nada y todos dábamos ya por bueno de que Rocha pues va a ser el presidente es que como la federación y las elecciones funcionan así y como la asamblea es la que es oiga pues si la asamblea es la que es y funciona como la mafa italiana pues habrá que cambiarlo y los señores del secretario de estado y el gobierno oiga cambien ustedes la ley electoral si hay que cambiarla habrá que cambiarla o sea porque si no van a seguir los mismos pero es que ese es el problema Ciro a ver que ya nos metemos en una cosa muy alta que es política y yo no quiero hablar de política que cada vez que hablamos de política la gente se va pero sí que digo que es que sea quien sea el partido político que esté en el gobierno oye no solamente hay que cambiar la ley del deporte hay que cambiar muchas cosas porque si el consejo superior de deporte no tiene ninguna fuerza para entrar en la federación cambiar las cosas que para lo que han querido si la han tenido cuando les ha interesado yo creo que no sirve para nada o como se cargaron a Villar hay que limpiar esto claro pues te voy a decir una cosa Agu que igual me caigo con todo el equipo pero el resumen de lo publicado quien me lo iba a decir a mi el resumen de lo publicado estos están haciendo bueno a Villar buenísimo buenísimo vamos vamos cuando se acusaba Villar de hecho y no se lo ha demostrado salió esposado de la sede en las rozas de la federación pero no ha habido juicio todavía cuando van ocho o nueve años y las únicas acusaciones que se hacen a Villar que si el hijo que si el hijo se ha aprovechado de ser no sé qué para para hacer convenios con con federaciones sudamericanas que no sé qué que no sé cuánto dices coño es que al lado de esto es Bambi o sea al lado al lado de lo de Rubiales y todo esto Villar es Bambi que yo no digo que hiciera cosas mal que las hizo y que parecía eso también el cortijo de Villar y sus boys pero hombre si es que al lado de estos vamos es la la hermana la hermana Teresa de Calcuta oye Ciro una cosa un paréntesis solo es que lo he leído antes y se me había olvidado que te ha escrito Rotoshop ahí que le tirara las las llaves por la terraza o no sé qué es de coña o qué o lo dice en serio aunque que llaves quiere que le tire no sé oye dile a Ciro que tú me lees que tire las las llaves por la terraza ah bueno porque las tengo aquí las muevo y entonces se oyen y como él es muy muy tiquismiquis como el sonido claro porque suenan porque suenan aprovecha y entonces pues claro ahora he caído no sé lo que lo que quería lo que quería decir oye has visto has leído unas declaraciones que hace ¿os acordáis de José Elías? José Elías ¿os acordáis de él? sí sí he hecho unas declaraciones de José Elías que son si alguien no lo sabe es uno de los que puso mucho dinero como avalista 40 millones en el FC Barcelona ha hecho unas declaraciones que yo creo que te dejan clarísimo 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 cómo está el panorama en el Barça porque ha venido a decir algo así como que que le dijeron más o menos que hola y adiós hola y adiós y claro alguien que te deja 40 kilos cuando no tienes un duro hola y adiós solo bueno no yo creo que refleja no lo como está el Barça quién es la porta quién es la porta o sea que usa la gente como si fueran clines y por eso se han ido todos los que se han ido o sea toda la gente que tiene un poco de dignidad que tiene un poco de personalidad pues coge la puerta y se va unos porque porque no están de acuerdo con las cosas que se hacen e intentan hacerlo ver y otros porque no se les hace ni puto caso porque te utiliza como un pañuelo de clines y dicen bueno pues para eso no estoy que es lo que ha pasado con Romeo que es el último que es el que avala Elías mete los 40 millones de aval que necesitaba Elías y que y que se ha ido pues un poco lo que está insinuando es que si el trato a él que da 40 millones es ni hola casi ni adiós pues Romeo pues ha tomado el mismo el mismo camino evidentemente el mismo camino pero bueno oye lo que sí que he leído esta ya sería esta sería buena que lo ha publicado José Félix Díez y ya se han hecho eco en otros medios de comunicación que Rubiales está estudiando la posibilidad de nacionalizarse dominicano por lo visto lo ha negado por lo visto lo ha negado digo por lo visto esto sería de bombero oye y han dejado en libertad sin cargos a todos han dejado en libertad a todos los detenidos que se han negado a declarar bueno yo creo que era más el otro día lo hablábamos que era un poco más retención para para tenerlos controlados retenidos para poder pues buscar la documentación lo que pasa que como siempre en este país yo creo que llegamos tarde porque por lo que hablábamos antes cuando decíamos es que se tienen que ir todos en el momento que se va a Rubiales se tienen que ir todos es que han tenido cuatro meses o cinco meses para para eliminar las cosas que pueden ser delicadas y que les pueden dejar en evidencia es que en estas condiciones la situación es insostenible esto ni lavado de cara ni blanqueo que se está investigando ni nada por el estilo o sea es que esto tiene que pegar un giro un giro radical y yo estoy con Rubén es decir Rubiales no está aquí por aquel beso con con Jenny porque de lo contrario probablemente todo este tipo de cosas no habrían salido a la luz porque bueno yo también he visto bueno creo que se lo ha dicho Alan que es el que el que lleva todas las denuncias contra la federación que en la investigación que haya Cosmos no es que se haya hecho ningún o sea se le pidieron las cuentas a Cosmos que es la empresa de Piqué sí que aparecen unos pagos que no queda muy claro a dónde van es decir una serie de pagos después de recibir la comisión por lo de la la supercopa en Arabia bueno es que claro hay tanta sospecha alrededor de todo esto sobre los contratos de patrocinio sobre ahora las obras de la cartuja las obras en otros estadios donde ha jugado la selección la empresa que las hacía que si pertenecía a tal persona y tal que claro están saliendo una serie de cuestiones que yo estoy con Rubén probablemente sin el beso a Jenny esto no no habría aparecido y toda esa situación anómala dentro de la federación hubiera continuado yo creo que esto es impropio de cualquier organismo por supuesto y mucho más de un organismo deportivo y de la entidad y de la fuerza de la impresionante fuerza que tiene la federación española de fútbol por cierto que no se me olvide que tuve la oportunidad ayer de saludar a una persona que seguro que Uriah me hubiera encantado que fue a Luisa Maranto Perea que es ayudante de Néstor Lorenzo en la selección de Colombia si ahí está el hombre con su carpeta y tal menudo defensa central de nivel fue en su momento el jugador extranjero con más partidos en el Atleti luego creo que le superó Godín sí, sí pero te digo una cosa y la gente ya no se acuerda bien pero Perea vino de Boca Juniors a jugar un partido amistoso cuando todavía existía el Villa de Madrid y creo que lo fichó Enrique Cerezo porque Torres se puso muy pesado con que fichara a Perea y lo ficharon ahí a Perea y Perea era en Colombia le dicen paletero que son los que venden helados por la calle Perea era paletero luego ya se hizo futbolista profesional fichó por Boca Juniors que era un club de élite lo ficha el Atleti en el Villa de Madrid y jugó muchos partidos en el Atleti no sé si os acordáis que es una historia super curiosa que nadie se acuerda Perea y Pablo eran los dos centrales del Atleti y los dos le interesaban al Madrid y al final Juan Palacios en unas elecciones le firmó un precontrato a Pablo y el Barça quería a Perea y no sé si os acordáis que salió creo publicado creo que fue en el AS que había una operación que era un intercambio Perea al Barça Iniesta al Atleti ¿os acordáis de aquello? no tremendo y el Atleti diciendo y el Atleti diciendo que no y el Atleti diciendo que no no se hubiera ido nada mal era muy bueno pero Iniesta era mejor y el Atleti diciendo que no si el otro central era Pablo Ibáñez tremendo eso fue tremendo que luego por cierto recuerdo que que yo pobrecillo Pablo porque yo con él fui durísimo pero claro tú imagínate un jugador del Atleti que firma un contrato con un candidato del Madrid pues aquello no podía ser pues si tú firmas con el Madrid yo lo entiendo pero con un candidato hostia macho tú no puedes seguir jugando en el Atleti ¿sabes lo que te digo? o sea Valor le di vamos por todos los lados pobrecillo pero Perea sí joder aquello de Perea fue tremendo aquello de Perea con con Iniesta sí es verdad sí porque Iniesta lo quería el que lo quería estaba loco como con él Iniesta desde que salió era Radomir Antic Antic estaba loco por Iniesta ¿cuántas operaciones de Salomir? Antic sabía bastante de fútbol pero mucho muchísimos muchos deportes pero de fútbol sabía una barbaridad oye que Ciro es que te voy a tener que dejar es que tengo que prepararme bueno dime la alineación por favor Rivero dime la alineación por favor de España dime quién va a jugar no lo sé yo creo que va a haber mucho estar en el entrenamiento ayer ¿no? sí 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 pero no no sé yo creo que va a ser un poco de mezcla de titulares entre hoy y el día de Brasil porque también le preguntamos ayer si Cubarsi iba a ser titular hoy y dijo bueno va a jugar en el transcurso de los dos partidos pero eso se refiere a todos es decir que quedó muy claro que los 26 van a tener posibilidades de jugar siempre es más complicado con los porteros pero yo creo que todos los demás van a jugar y una alineación no sabría decirte no sé por dónde va a tirar si va a tirar con Lamin y con Nico por fuera si con Morata de delantero por supuesto con Rodri con Miquel Merino o Zubimendi bueno luego los centrales a ver si mete a Cubarsi con Vivian o mete a Cubarsi con Laporo con Lenormand pero si la tiene casi hecha coño Rivero mójate hostia venga lateral de izquierdo ha llevado a Grimaldo pero cuidado Rubén y te dejo ya capitán Rivero pero cuidado que estamos dando una alineación que a lo mejor le interesa lo que decía River que parece que no va a tirar de los mismos en los dos partidos igual le interesa más a Carvajal el día de Brasil claro el día de Brasil o sea no dejar el porque si pones todos los buenos o si los más titulares claro hoy el martes ¿qué haces? entre Laporo Laporo Lenormand Vivian y Cubarsi pues a lo mejor como los nuevos son Vivian y Cubarsi pues dice bueno pues los voy mezclando lo que pasa es que claro la defensa titular en la Eurocopa ahora mismo serían Laporo Lenormand entonces dice esto que estás probando si no también lo has probado muchas veces yo te doy la mía bueno puedes hacer una mezcla vamos venga habíamos dicho Carvajal venga Grimaldo Grimaldo por la izquierda en el centro de la defensa Lenormand seguro voy a hacer voy a hacer un venga Lenormand Cubarsi Roberto Gómez doy la alineación antes de que Lenormand Cubarsi sí señor Lenormand Cubarsi en el centro del campo Rodri seguro Miquel Merino y Fabián y Fabián venga Miquel Merino y Fabián sí y arriba Nico Williams y delante que se la juegue con Nico Lamini y con Morata hecho ¿ves? ya tenemos ya está la única duda que tengo de Grimaldo Grimaldo Gaya en el lateral izquierdo todos los demás a ver que luego esto es un amistoso ahora me enteraré porque pastan los entrenadores los cambios que pueden hacer es un amistoso con lo cual puede salir un equipo en el primer tiempo y uno completamente distinto en el segundo pueden hacer 11 cambios igual ¿en qué estadio es? Juancar ¿en qué estadio es? en el estadio del West Ham el que era el que era el estadio olímpico en los Juegos del 2012 que ahora ya se llama estadio de Londres y que se lo quedó en alquiler el West Ham lo que hizo también el Tottenham pero es donde juega el West Ham United precioso oye entramos ¿primera vez que estás? lo vi ayer ¿primera vez que estás? ¿allí? en ese estadio sí en este estadio yo a los Juegos del Londres no vine y te recomiendo si puedes ir un día de escapadita un día a ver al West Ham te vas a flipar con lo de las pompas de jabón y cómo comienza el partido ah sí, sí las pompas de jabón y los Hammers los martillos sí, sí oye que animan con pompas de jabón es verdad que se espera hay mucha expectación bueno ayer recién media entrada tiene capacidad para 60.000 ayer hablaban de media entrada es decir ya me parece porque claro España-Colombia en Londres esa también nos tendría que explicar a alguien nos tendría que explicar a alguien igual es un tema económico yo creo es un tema de patrocinios ya pero igual ese mismo patrocinio no lo puede ser y que serían como unas 30.000 ya a mí media entrada ya me parece me parecería bastante interesante ¿no? para bueno partido entre dos selecciones que no son ninguna anfitriona bueno vale pues nada Rivero gracias eh por hacer el recorresponsal en Londres y ten cuidado ten cuidado con Uriah que te la lía ahora que te empieza a liar te empieza a liar y al final gana la liga te lo digo bueno si ya la he liado que me están me están diciendo Jaimito o Romeo con todas las razones en el chat que me dicen Gaya y Gaya está lesionado fíjate la que te había liado te había metido lesionado la eliminación he dicho Gaya yo has dicho Gaya está no Gaya llamó a Cucurella no te he oído decir lo de Gaya llamó a Cucurella por Gaya pero ves que ya te la había liado te había metido una selección con un tío lesionado no te he oído no te he oído lo de Gaya te he oído lo de Grimaldo venga pues nada avalanzo River gracias venga chao chao bueno pues nada Rubén que no sé que cuando quieras te puedes ir eso yo tengo 15 minutos libres maravillosos para teorizar sobre sobre qué quieres teorizar no 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 a mí lo que más me toca los cataplines es el tema de la de la federación o sea y la y que estemos después de que de que la guardia civil entre de que se estén investigando temas de contratos que cuando una jueza o un fiscal ordena que se entre a saco en la federación es porque tiene cosas muy atadas que llegue el lunes o que llegue hoy y que el vicepresidente económico ahora presidente de la comisión gestora pues esté ahí en el palco y que va a llegar el lunes y que van a seguir los mismos y que va a llegar la semana que viene y van a seguir los mismos y van a llegar dentro de dos semanas y van a seguir los mismos y ya solo faltaría que se convoquen elecciones que se tienen que convocar y que se presente el señor Rocha o alguien que haya estado esto claro pero entonces algo hay habrá que hacer alguien tendrá que hacer o sea alguien tendrá que hacer porque porque yo entonces entendería que la FIFA al final se puede hasta plantear decir oiga es que con esta gente y con este en este país no podemos no podemos asociarnos para aunque ellos bueno claro hablas de la FIFA como si fueran la muestra más limpia del mundo del deporte es que creo que es una réplica de lo que es la FIFA claro es un sistema clientelar de poder de paramiguetes que uno se lo pasa al otro el otro tal y todos están ahí con el momio y todos están pues eso patada a seguir que les piden documentación comprometedora patada a seguir ya te la daré el próximo mes ya ya para el siguiente ya te veré ya hay que testificar ya lo haré el próximo día hay que no sé qué ya el próximo día todo es ya te lo daré el próximo día aquí nadie va a dar la cara y todos se atrincheran ahí tú sabes que es la la Federación Española de Fútbol no tiene presidente lo que tiene es residente con R porque reside allí de allí no le van a sacar ni los geos ni los geos a Pedro Rocha como bueno tú fíjate lo que tuvo que pasar para sacar de allí a Rubiales y lo que tuvo que pasar para sacar de allí a Villar y al final esto es una cosa muy sencilla Siro que tú lo sabes por experiencia que esto es España y además de ser España que nos joda mucho decirlo porque es nuestro país es que el poder corrompe mucho y cuando tú en este país le das una gorra de plato a alguien se cree Dios y en la Federación hay mucha gente que se cree Dios y es muy difícil muy difícil sacarlos y luego yo creo que está mal hecha la ley y luego hay un tema que es otra vez meternos en políticas el tema de gobierno el tema de todo esto que no tienen las herramientas oportunas para acabar con estas situaciones y para erradicar este tipo de historias y aquí la corrupción o la podredumbre o llámalo como quiera pues ya viene de serie viene de base viene de base y es muy difícil ya erradicarlo y estamos viendo además que la situación se va a prolongar porque tú has dicho que Rocha tal Rocha se va a presentar y ojalá yo me equivoque pero ven que no se puede presentar joder te voy a decir una cosa Siro que alguien le tiene que decir desde el estado decirle oiga que usted no se puede presentar ya está se acabó pero tú has visto pero tú has visto la peli de bueno el otro día la vi otra vez la he visto muchas veces pero el otro día la vi otra vez ¿te has visto la de Kevin Costner de los intocables de Leones ¿la has visto? sí sí pues estos son pues estos son intocables estos son la banda de Capone Chicago años 30 no los vas a tocar porque tienen mil resortes para ser intocables mil mil y eso y solamente hay una manera de pillarlos y es ponerte a su altura ponerte a su altura y el gobierno no tiene piezas o herramientas para ponerse a su altura y te voy a decir una cosa mal que me pese porque luego ya lo hablaremos es que no solamente creo que Pedro Rocha se va a presentar creo que es que va a salir elegido hombre claro que va a salir si se presenta es porque sabe que va a salir elegido no pasa nada porque lo tienen control aquí no te pasa nada y si pasa se le saluda pero yo creo que lo único ya que nos queda a los medios de comunicación es que hay que intentar llegar a la poca dignidad que pueda tener ese señor y esos federativos o sea decirles oiga o sea hay que ponerle la cara colorada es que usted no se puede presentar que usted ha mantenido en el cargo al que ahora ha cesado con 300.000 euros con ese contrato de 300.000 euros al que lo ha cesado ahora usted lo ha mantenido en el cargo y usted sabía como se le llamaba en la federación que era el Richelier o sea y usted sabía que era el hombre que manejaba los hilos el hombre que la mano que me hace la cuna en el tema de Rubiales el asesor jurídico externo y usted lo ha mantenido hasta ahora y me dice que no no sabía usted la importancia de este personaje y de todos los personajes que han estado que están investigados o sea es que es que no se puede presentar si le queda un mínimo de decencia a este señor no se puede presentar vale pero no se presenta él y ahora te pregunto ¿y quién se presenta? los de las territoriales no ninguno ninguno es más Rubialismo no porque es lo que hablamos es esa relación entre el año Carlos Herrera si se presenta Carlos Herrera o sea yo no creo que Carlos Herrera sepa menos de fútbol que el señor Rocha o que muchos de los que están en esto lo que sí que yo estoy convencido que desde luego Carlos Herrera si llega no es para llevárselo no es para llevárselo o sea eso ya me da ya por lo menos me da tranquilidad si es que parece que para ser presidente de la Federación Española haya que ir a Harvard ey que hemos tenido que hemos tenido a Rubiales eh ya pero que que para hilar cuatro palabras seguidas y no decir una bravuconada o sea había que buscarlas eh yo mira yo eso de de que no se lo va a llevar o se lo va a llevar yo perdóname ahí no entro porque yo eso de que no se lo va a llevar lo lo hasta que no lo vea no me lo creo pero de nada bueno mira pero entre otras cosas me da igual ¿sabes por qué pienso que no? pues porque porque es igual que dices tú puedes pensar que Florentino entraba en el Madrid para llevárselo no ¿por qué? porque no le hace falta porque es multimillonario o sea y el señor Galo Serrera es multimillonario ya por lo menos ya por lo menos me da me da una tranquilidad el problema es que todos los que ha habido han venido a lucrarse del fútbol porque si no existiera el fútbol serían unos muertos de hambre la mayoría sí pero que está muy bien porque mira que Florentino Pérez era millonario pero que no le conocía a nadie hasta que fue presidente otro madridista más Marcos tú eres bobo es más del Barça y del Betis que la aporta pero da igual pero da igual si es que te da igual si yo lo que te digo es que imagínate que se mete vale perfecto o que se mete yo que sé el que queramos que ya tenga suficiente dinero para no tener que tocar vale está bien vale es un paso pero que yo lo que le pregunto es cómo estará la cosa es la pregunta que yo tengo cómo estará la cosa para que salga Carlos Herrera y diga eso ¿por qué sale Carlos Herrera y dice eso? ¿por qué no hay nadie en el fútbol español que no sale y dice da un paso al frente y dice aquí estoy yo porque el sistema está corrupto porque el sistema no funciona porque todo el mundo sabe que no va a tener una posibilidad porque no tiene los jugales porque mi pregunta es por ejemplo María gracias a ti no te parece alucinante alucinante que un tío como Vicente del Bosque Vicente del Bosque que ha ganado un mundial que creo que es un tío importante en el fútbol español ¿qué no te parece la hostia que un tío como Vicente del Bosque no tenga ningún cargo en la federación? sí claro que me parece ¿no te parece una cosa que deberíamos que deberíamos pensar todos en eso que yo no vengo aquí a ser el abogado de Vicente del Bosque pero si Vicente del Bosque que es un tío que gana el mundial no tiene ningún cargo en la federación de ningún tipo ni secundario ni terciario ni nada ¿qué podemos esperar de los demás? porque funciona porque funciona el amiguismo pues entonces ¿cómo se va a presentar alguien que de verdad trabaje para el fútbol? si ese es el problema si el problema es el sistema nadie quiere eso nadie quiere es que nadie quiere arreglarlo es como muchas veces que venimos aquí a tu canal y te digo lo mismo y os cabréis conmigo nadie quiere arreglar el tema de los árbitros nadie lo único que quieren es que los árbitros sigan siendo los gilipollas y los malos de la película para echarle la culpa de cuando fracasan se la echa Gilmarín no ganamos culpa de los árbitros no ganamos Florentino culpa de los árbitros no ganamos la puerta culpa de los árbitros siempre es culpa de los árbitros siempre ¿por qué? porque nadie quiere cambiarlo si es que nadie lo quiere cambiar nadie llega y en el verano dice señores vamos a hacer una sentada del fútbol español para que mejore el arbitraje y nunca en la vida verás que hay un verano que dicen todos los clubes nos paramos hay que arreglarlo de la liga nunca nunca se paran todos los clubes dice nos paramos hay que arreglar la federación nadie lo hace nunca ¿por qué? porque todo está podrido y eso es lo que me jode que todo está podrido y nosotros que es lo peor Siro porque te lo tienes que tomar con humor lo peor es que nosotros hablamos continuamente de un deporte que nos gusta pero que en el fondo sabemos que está podrido y formamos parte de esta industria podrida eso sí que es jodido claro 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 y si somos amigos de este pues miramos para otro lado y si somos amigos del otro pues miramos para el otro eso es jodido esa es la realidad y si yo no quito la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación si yo no quito la responsabilidad yo a veces creo que nos yo creo que nos llevan por donde quieren es muy difícil hoy en día pero nos llevan por donde quieren porque al final fíjate yo creo sabes que esa historia que a mí me parece una parida que siempre repetimos de yo creo en la honorabilidad de los árbitros o no o no o no claro yo no creo en la de algunos me puedo fiar más y de otros nada eso es pues a mí me pasa lo mismo con la prensa yo creo que hay periodistas honestos si son todos honestos no yo conozco algunos que no lo son yo conozco algunos que no lo son entonces yo no voy a presumir de ser el más honesto del mundo pero hombre yo creo que hay ciertas cosas que yo no haría hay otra gente que sí que las hace y no tiene escrúpulos pero entonces si nosotros no somos honestos ¿cómo voy a pensar yo que mi gremio va a contribuir a que la industria mejore? si no queremos que esto mejore lo que queremos es lo nuestro es tan triste como eso es muy jodido pero no queremos que la cosa mejore ¿tú crees que que esa es otra que yo no sé cuándo tocará hablar de esto un día en tu canal me gustaría que a ti que te ven cuatro mil y cinco mil personas un día me gustaría que montaras un debate sobre eso y a mí me gustaría saber por qué la prensa española deportiva si tú quieres los sindicatos que haya y tal por qué los sindicatos de prensa deportiva se quedan al margen de un montón de cosas que hacen los clubes de fútbol y que hace la liga y que hace tal con respecto a nuestra profesión por qué tienes que tener un seguro de responsabilidad civil para ir a un partido por qué no puedes preguntar las cosas que tú puedes tener derecho a preguntar como derecho a la información en cualquier partido en cualquier rueda de prensa lo organice el que lo organice por qué un club puede vetar a un periodista porque sí o sea ese tipo de cosas ese tipo de cosas entonces eso me gustaría hacerlo y luego también te digo una cosa como todos los gremios mira te contesto porque el otro día hable del tema o sea entre otras cosas porque que yo no soy miembro ni lo he sido nunca ni lo pienso ser sobre todo estando de presidente este personaje por ejemplo aquí en este caso yo el otro día hablaba el señor José Damián González que preside la asociación de periodistas deportivos de de Madrid que afortunadamente repito no he sido ni nunca seré asociado o sea resulta que está permitiendo y mirando para otro lado y no solo no mira para otro lado sino que además lo lleva para que sea poco menos que ejemplo a las facultades para dar charlas de periodismo a un señor que reconocido por los propios chavales y visto por mí maltrata maltrata a los a los a los redactores o sea los insulta los denigra los explota a mí eso me parece alucinante entonces ¿qué vas a esperar? ¿qué vas a esperar? pero escucha como me parece alucinante por ejemplo que no haya ningún tipo de opinión sobre cuando se comentó y se dijo que habían chantajeado o que o estaban chantajeando o amedrentando o habían querido amenazar a un jugador del Madrid por ejemplo bueno pues eso o miles de cosas ¿ha habido alguna nota? ¿ha habido alguna nota? por eso te digo que es que entonces es difícil pero que me parece que en temas importantes yo creo que el periodismo también forma parte de esto o sea yo creo que hay muchos periodistas que también vive entre comillas apesebrado cerca del calor de la liga de fútbol profesional y me parece que hay muchos periodistas que vive apesebrado y con cariño lo digo con temas de la federación y me parece que al final parece como que los periodistas deportivos todos tenemos como un rollo una cuadra un no sé qué donde la audiencia nos identifica nos identifica yo recuerdo cuando mucho tiempo estaba trabajando en Bain a mí mucha gente me decía Roures te dice lo que tienes que decir Roures te dice tal luego ya pasó a Tebas Tebas te dice lo que tienes que opinar quiero decir lo que te decía antes la gente no es gilipollas la gente no es tonta la gente hoy en pleno siglo XXI con redes sociales sabe de qué cuadra fulanito menganito por dónde coge a uno con quién colabora todos lo tienen claro entonces qué pasa que yo creo que el periodismo es cada vez está más con el poder que contra el poder o sea el periodismo ya no busca fórmulas para tocar los pelendenes al poder busca fórmulas para pegarse al poder para tener trabajo para poder tener más poder más dinero y yo creo que estamos muy jodidos y insisto nosotros que estamos mal formamos parte de todo esto entonces es muy difícil porque mira el otro día me decía un señor yo trataba de explicarle buenamente al señor que yo era uno más y que yo no tal pero el señor llevaba razón y me decía es que tú llevas no sé cuánto tiempo en el periodismo y no te has enterado de nada de Negreira y yo decía pues tienes toda la razón del mundo qué vergüenza que yo no me he enterado de nada qué vergüenza ya me hubiera gustado a mí ojalá me hubiera enterado yo pero no eso quiere decir que no estamos en lo que tenemos que estar no estamos haciendo de periodistas estamos en otra cosa y hay que hacer autocrítica pero bueno por cierto déjame que le diga a Bizbetor que es un crack le tienes aquí nos ha dado palos las dos horas Bizbetor macho Bizbetor tío te voy a decir una cosa pero igual dorme mejor se ha relajado lo de militado lo de militado lo de militado que a mí me dan hostias todos los días los del Madrid por lo de militado si yo los reconozco si es que a mí me podéis ir a dar hostias es que yo no soy perfecto cómo no me vais a dar joder pero qué pasa con militado todas las hostias que queráis de militado militado hubo un día no me acuerdo creo que era en el golazo de golo en la prórroga que dije que ojo que cuidado con el fichaje de militado que venían ya que había que investigar ahí y tal y entonces mucha gente pensó que eso era aquel Madrid que yo estaba echándole mierda al Madrid y tal y no era así porque Felipe el del Atleti también venía de eso y el fichaje de militado por un tema de comisiones está siendo investigado en la Fiscalía de Portugal pero no era el no era no era algo en contra del Madrid y mucha gente lo interpreta así porque como yo soy era más del equipo de procedencia entiendo ¿no? sí pero no, no, no de los agentes pero como yo soy antimadridista pues la gente me tira esa mierda y hace muy bien y llevan 20 años recordándome lo de militado ¿cómo llevan lo de militado? ¿qué tal la investigación de militado? ¿te has enterado ya de lo de militado? era un seguidor tuyo igual igual es un rubencista es igual que lo tuyo de sí que sí pero que te digo que eso está bien pero que te digo está bien pero que pero que lo que te quiero decir es que en el fondo hay que encuadrarlo en eso que te digo que a veces los periodistas cometemos un error o no nos enteramos o no tenemos ni puta idea o somos unos cuñados como yo pero yo creo que hay que diferenciar entre el periodista que sabe reconocer sus errores por muy gordos que sean sus cagadas del periodista que miente a sabiendas en una información o del periodista que defiende a fulanito por poder o por influencias para mí eso es muy importante yo prefiero ser un periodista que no me entere o que meta yo prefiero ser un periodista que no me entere o que meta la gamba o que me equivoque antes que un periodista que defienda según quién porque le dan dinero o porque le dan poder yo eso lo prefiero es que eso es a mí cuando cuando las pocas veces que he ido a dar alguna charla a alguna a gente que quiere o que está estudiando periodismo yo siempre decía para mí cuál es la diferencia yo siempre digo el periodista que no os vendan milongas la objetividad no existe que no os vendan de que el periodismo tiene que ser objetivo no existe la objetividad sería lo perfecto pero eso es como hablar de 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 dónde está la perfección ya lo sé que la perfección pero que no existe porque todos somos subjetivos porque nos vamos a dejar llevar por sentimientos y yo siempre digo lo que sí que exijo y me exijo a mí mismo es ser independiente que tu opinión no esté marcada por beneficios económicos o de cualquier otro tipo o sea yo creo que eso sí que es sagrado o sea el periodismo tiene que ser independiente o intentar acercarse lo máximo a la independencia o sea porque después la opinión sí puede estar por desgracia ya no existe yo creo que yo creo que sí yo creo que sigue existiendo es que si te voy a decir una cosa aunque te parezca una parida lo que te voy a decir es que ahora mismo probablemente claro estamos hablando tú y yo la gente va a decir que van a decir estos dos si son amigos pero pero te digo una cosa es que probablemente Twitch sea uno de los pocos focos independientes que hay hoy en día claro porque somos los propios somos los dueños de nuestro canal nadie marca nuestra yo mañana le pego un palo a Florentino no van a venir a quitarme la plataforma a mí tú mañana le pegas un palo a Gilmarín no van a decirte aquí lo que tú tienes que opinar porque es tu espacio es tu sitio yo ahora le digo a Ale San que Cubarsino es el tercer mejor y mañana me van a poner me van a caer hostias de los culés en las redes sociales pero no va a venir la puerta a cerrarme el canal me explico vale pues somos independientes pues un poco esa independencia es la que te permite poder decir lo que tú quieres porque tú eres el dueño de tu destino tú eres el dueño de tu canal es la gente la que te apoya o no la que se suscribe o no y eso es independiente pero yo creo que los grandes medios desgraciadamente en los veintitantos casi treinta años que llevo de periodista los grandes medios ya no son independientes no se lo pueden permitir y por desgracia es así a unos los controla el Madrid a otros los controla el Barcelona a otros los controla el Atleti a otros los controlan ya fíjate lo que te digo o los controlan o los medio controlan la liga la federación ya no somos es verdad si aquí no os conocemos todos evidentemente claro eso es muy jodido evidentemente yo el otro día yo el otro día he de reconocer que no lo suelo escuchar pero después ya no os escucho radio nocturna o muy poca radio nocturna pero a veces en en las redes sociales hay videos que se vuelven virales y te saltan y yo joder el otro día yo veía lo de la piratería y decía hostia macho cada uno tendrá su opinión pero es que yo esto esto me parecía patrocinado que no digo que lo sea es que parecía un contenido patrocinado es que veo el otro día no sé qué vi en Onda Cero y digo joder es que parece un contenido patrocinado y es que dices es que realmente nos podemos poner podemos sacar el pecho que queramos y ponernos muy gallitos y muy esto que los periodistas los periodistas los periodistas yo creo que nos falta que nos den un par de palos bendados llevamos muy mal que nos den en redes sociales lo llevamos muy mal tenemos que ser más humildes y luego yo creo que tendríamos que mirarnos y pensar si de verdad somos independientes yo creo que no yo creo que cada vez menos periodismo independiente muy poco muy poco de hecho es más creo que la gente siro unos bien y otros mal porque hay gente que aprovecha las redes para joder para insultar hay gente joder que a veces se meten con mi familia que dice hostia macho me han llamado putero cocainómano hijo de puta hijo de satanás sabes mora donde vive tu madre hay cosas que no se pueden permitir y te duelen y te joden pero bueno son gente que son pues como en la sociedad siempre hay cuatro tontos vale pero hay mucha gente que realmente abre los ojos tío mucha gente que te hace críticas y te dice oye Uriah mira esto no oye mira esto era lo que decías Uriah esto era lo que tal te ponen un espejo y te dicen no no te creas que eres tan listo ni tan importante ni por tal y esa gente viene bien que tenga réplica y capacidad para darnos un toque o para decirnos que estamos equivocados o para hacernos ver que la hemos cagado eso a mi me gusta y creo que las redes por lo menos nos hacen bajar un punto de no no yo siempre lo he tenido de prepotencia bajarnos del pedestal yo siempre lo he dicho o sea que siempre nosotros siempre hemos pensado que podemos criticar a todo el mundo pero que a nosotros no nos toquen y que a nosotros no nos critiquen y que no nos digan que nos hemos equivocado porque entonces nos ofendemos o sea que eso no tiene nada que ver y estoy de acuerdo contigo con los descerebrados que como digo yo pues pues antes iban a un campo de fútbol a llamarle hijo de puta al árbitro y ahora pues utilizan las redes para sacar todo lo malo que tienen dentro y expresar contra periodistas o contra cualquier personaje público pues sacan sus frustraciones hacia adelante y sus represiones pero pero quitados a esos que para mí es una minoría aunque sea aunque hagan mucho ruido y aunque un día te hagan trending topic y todo eso lo cierto yo siempre he dicho lo mismo que para mí las redes sociales y no es porque ahora esté viviendo digamos o trabajando en redes sociales no no me refería cuando estaba twitter cuando empezó twitter o sea para mí creo que es bueno para todos nosotros porque insisto nos hace bajar del pedestal en donde nos creemos que estábamos o sea y que estábamos teníamos la capacidad para o el derecho a criticar a todo el mundo pero que a nosotros no nos criticaran bueno pues ha llegado las redes sociales para bajarnos de ese pedestal y no sabías lo que no sabías muchas veces no sabías lo que la gente opinaba o la gente no tenía capacidad de replicar ahora sí por eso yo estoy a favor pero exactamente igual que lo que te he dicho antes que estoy a favor que el entrenador de turno le pueda dar un kate al periodista de turno si yo no digo pero lo que pasa es que no como revanchismo si yo puedo entender si está en su derecho Mourinho o Guardiola o quien sea en responderte pero lo que hizo Xavi en el caso por ejemplo de Ramón Besa primero no tiene razón desde un principio cuando le manda le manda el mensaje que le manda que está muy bien pero que no ha leído el artículo porque el artículo no se refiere solo al Barça de Xavi lo que dice es que el Barça lleva haciendo el bufón durante muchos años porque está cayendo eliminado y el Barça hacía el bufón con Koeman lo hacía con Kike Setién y lo ha hecho lo hacía con Xavi pero no se refería solo a Xavi pero que aún así él puede sentirse aludido le manda el mensaje que le manda y incluso si quieres al día siguiente en rueda de prensa o el fin de semana cuando le tocara hablar decir señor Ramón Besa no estoy de acuerdo con usted por esto por esto por esto y por esto vale perfecto ahora cinco meses después tienes guardado un artículo por ganarle al Nápoles sales en plan de pasar factura si no es muy fácil el timing es malo pero claro eso me refiero el timing es horrible pero él puede tener derecho todo el mundo a pegarle a devolverle una hostia lo que pasa que me parece que el timing no es el adecuado y que es revanchismo lo que hace no es contestar no es contestar a una crítica y defenderse de una crítica o sea si no es revanchismo es intentar echarle además la gente encima claro ¿por qué lo hace ahora? lo hace ahora porque se ha clasificado y ha escuchado en el en Montjuic le quitaban Xavi, Xavi y no sé qué o sea ¿por qué lo hace ahora y no lo hace cuando tocaba? por revanchismo y por echarle a la gente encima que te tienes que ir Rubén que no, no, no te digo solo una cosa que sabes que yo me lo paso en el canal muy bien y tal y aparte que quería recuperar un poco cada vez te va mejor cada vez te va mejor el canal cabrón si estás echando mucho tiempo que es lo que yo hice al principio que le echaba muchas horas pero es la forma de infidelizar a la gente no, pero pero escucha pero yo porque voy a ver yo lo que hago es que yo antes de meterme en todo esto yo te vi mucho yo estuve viéndote un poco como ibas las tertulias como hacías como presentabas como tal y un poco he copiado digamos ese formato bueno que está todo inventado no, no, no no te creas pero también te digo una cosa que yo me alegro porque claro no hay tanta gente del Atlético como del Madrid pero es verdad que me está yendo muy bien pero te digo una cosa está mal ¿no? porque tírame flores a mí mismo pero macho es que a nivel protagonistas que me pegó no, 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 lo sé que tuve a Godín el otro día tuve a Falcao el otro día o sea gente buena no, no está claro está claro bueno pero vamos pero era lo que yo te decía Rubén que había un nicho y yo creo que te lo dije desde 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 que empezamos a a estar en Twitch yo te decía entra en Twitch entiendo que por motivos laborales no tenías el tiempo que tienes ahora pero yo te decía la gente ¿por qué le llega el triunfo que le ha llegado a Gerard Romero? al margen de la Kingsley pero cuando llega lo de la Kingsley Gerard ya tenía pues 300.000 seguidores porque había muchos culés que querían eso querían eso demandaba la gente demandaba tener información diaria de su equipo y que la gente opinara de su equipo y tener un sitio donde ellos pudieran explayarse a través del chat y opinar de su equipo y en el Atlético de Madrid pasaba lo mismo o sea no hay no había un canal que dijeras donde el Atlético de Madrid se sintiera pues eso hacer su comunidad de la gente del Atlético de Madrid ¿no? pero te digo más allá de eso porque es verdad que claro lógicamente lo que digo del Madrid es más es más el Barça tal pero sí he de decirte una cosa que a mí me ha sorprendido mucho y estoy todavía descubriéndolo llevo poco tiempo pero fíjate que he descubierto una cosa que me encanta que es en mi canal casi toda la gente es del Atleti pero entran muchos véticos valencianistas sevillistas y tal pero es que entran muchos madridistas macho muchos madridistas yo me quedo sorprendido entra gente del Barça pero entran muchos madridistas y eso me ha dado que pensar una cosa que es que realmente la gente no entra en los canales porque se hable mucho de un equipo que también sino que entran mucho en los canales porque le gusta de lo que hablamos claro quiero decir no solo los protagonistas porque son futboleros hacemos una tertulia que es para matarnos a todos para darnos de hostias pero hay otros días que tenemos una charlita interesante sobre periodismo como la que hemos tenido sobre independencia y entonces la gente descubre un poco más la persona y yo creo que hay mucho mejor rollo para mí no sé tú qué opinas para mí hay mucho mejor rollo de Twitch con la gente en Twitch que con la gente en Twitter Twitter yo lo veo que es ya tú has dado la clave hostia tras hostia hostia tras hostia no porque Twitter es ya claro pero no pero tú has dado la clave o sea porque la gente a mí también pues evidentemente tengo mayoría de madridistas tengo mayoría yo creo que si hiciera una encuesta donde la comunidad que más gente me llega y que más me ve es seguramente la gallega seguramente la gallega porque tengo mucha gente de Galicia sean del Celta sean del Depor sean del Lugo pero mucha gente de Galicia por paisanaje y después ¿por qué entra gente del Barça y del Valencia y del Atlético de Madrid? porque a través de Twitch han empezado a conocernos o sea cómo somos que al margen de nuestros gustos futbolísticos o disgustos de nuestras opiniones que un día estarán de acuerdo y otro día estarán en desacuerdo pues al final son gente de fútbol que empieza a conocerte y que sabe que detrás de ese personaje que hay delante de la cámara pues también hay otro tío que cuando hay que hablar de otros temas o de otras situaciones o de otras vivencias pues es más real ¿no? o sea conoce más a ese personaje mira Mimosin Mimosin que ahora ya sé 5 que te han dosado no y antes otras 5 Mimosin pero espera Mimosin es la polla Mimosin es el MVP el MVP regular de este programa además ahora no sé si lo puedo decir no sé si lo puedo decir ahora ya sé de dónde es o sea no sabía porque claro lo que también ellos te conocen a ti un poco más a través de Twitch pero tú también empiezas a conocerlos a ellos y como le le dije que le quería mandar una una sudadera pues me ha dado la dirección lo puedo decir Mimosin de dónde eres o no o te molestará que lo diga porque me ha sorprendido de me ha sorprendido que no 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 pero bueno tampoco me ha sorprendido más pero he sorprendido relativamente o sea pero que que no que no lo asimilaba yo a esa a esa ciudad no lo asimilaba yo que son unos cachotnos en el chat Mimosin contesta cabrón Guerrero 10 es un crack dice va a ser de República Dominicana eso sí no de Cuenca de Cuenca bueno escucha Abu que te tengo que dejar que tengo que hacer es de Merillas es Merillense mira lo dice él es Merillense pero que no no sé me llamó la atención lo asociaba más a paisanaje mío cosas de estas o sea pero me llamó la atención cuando vi la dirección que es de es de Merillas es Merillense bueno profesor nada que te tengo que dejar bueno que gracias Rubén hoy vas a abrir esta tarde o qué si hoy esta tarde a las 5 lo que pasa que ayer sabes que pasa que ayer tuvimos un charlón y esta tarde ya no sé de qué voy a hablar estoy un poco tal pero si he de decirte algo que voy a intentar si Rubiales me lo permite no hablar de él si me lo permite que no sé si cuidado que aquí hay noticia cada día y cada hora profe gracias tío un beso un beso un beso un beso un beso bueno mira ya está por aquí Roto porque me he puesto en primer lugar Roto ¿estás ya por aquí? ¿ya estás por aquí? ¿o qué? hoy me tengo que ir a las 2 más o menos hoy me tengo que ir a las 2 2 y 5 o tal no sé si está roto no no debe estar porque se ha puesto esto no me contesta con lo cual ni me llama por teléfono es que hoy tenía tenía médico tenía médico tenía revisión no sé a ver esperar un segundo menos vale ya os contaré tengo ahí un tema que os va a divertir mucho a mí me ha divertido mucho y y os lo contaré os lo contaré oye gente que estáis en YouTube que solo hay 646 likes y somos 1400 y hemos llegado a estar en 1600 y algo o sea y solo hay 648 likes normalmente claro nos acostumbráis mal llegamos a 1100 1200 1300 en los últimos días likes y nos habéis acostumbrado mal nada que los que estáis en YouTube si podéis y os está gustando la tertulia os ha gustado la tertulia darle a like que esto nos sitúa mejor ante YouTube y nos coloca mejor y el próximo día pues estaremos más arriba todavía para que la gente vea que estamos en tertulia bueno que nada que si que si podéis si esto le dais al dedito para arriba y nos va y nos va y nos va a ayudar que por eso no no cobramos oye voy a hablado Mourinho de Bellingham eh hablado Mourinho de Bellingham eh esperar que lo voy a buscar por aquí en marca hablaba de Mourinho ha hablado de Bellingham y os lo voy a colocar ahora para que lo veáis se repite el partido que dinamitó el padel o sea el el partido aquel que provocó la separación de Lebrón y Galán ¿no? eh se repite hostia esto es inaudito bueno eso lo puede pasar en según que deportes o sea en 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 el en el fútbol eso claro lo después de la de la que armó eh eh de la que se armó en Valencia eh igual la la solución hubiera sido repetir ¿no? el partido eso mira en otros deportes si pasa porque yo creo que bueno yo creo que en otros países también algún partido por decisiones eh arbitrales eh yo creo que también se han repetido yo creo que también se han repetido o sea que no solo es en el en el mundo de en el mundo del padel o de otros deportes yo creo que en fútbol también alguno se ha repetido estoy intentando buscar porque Mourinho ha hablado a mirar sobre eh Luis Enrique Luis Enrique hablando paso aquí lo veis ¿no? ah tengo que compartir pantalla voy a compartir pantalla vale eh Luis Enrique ¿vale? vale en modo ciclista no pero esto es Pogachar esto no Pogachar o Vinegar joder Vinegar no sé pronunciarlo muy bien pues tengo que decir que me encantan los dos pero me voy a mojar me voy a mojar porque a mí es que Pogachar me vuelve loco me encanta o sea lo veo encima de la bici esos zapatazos que pega que parece que va a romper la biela me encanta ahora está en la volta lo he visto en estas dos etapas eh ayer y antes de ayer ganar dos etapas con una facilidad como si fueran Alevines los demás y tengo un especial respeto por todos los ciclistas sé lo difícil que es mover vatios no me quiero ni imaginar es más todavía no me no doy crédito de cómo pueden mover 400, 500 vatios durante una subida de manera continua y y y el ratio vatios kilo bueno eh os acordáis que os dije que esta 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 la puntuaria de exclusiva ¿no? que me daba la sensación que no era información que lo que iba a anunciar me preguntabais oye que va a anunciar eh Luis Enrique bueno pues lo que anunció es la creación de una fundación que se llama Xama eh y que bueno que todo el dinero que vaya que recaude ya lo hizo eh anterior anteriormente cuando cuando la colaboración ese que hizo en Twitch con el tema del mundial bueno pues todo el dinero que se recaude va a ir destinado a esa fundación eh eh Xana por su hija sí eh y entonces bueno pues eh la han puesto en marcha y bueno siempre ha sido muy solidario Luis y bueno creo que es un motivo maravilloso eh el hecho de la creación de este y bienvenido sea aunque solo sea por eso bienvenido sea al mundo Twitch otra vez para Luis yo hago mis pinitos pero a un nivel claramente eh lamentable lo tengo que decir pero me lo paso pipa y tengo que decir que Vinegor también es un ciclista que me que me gusta muchísimo y que y que para mí es oye gracias a lo de YouTube que está subiendo ya ya estamos acercándonos a los mil Pogacar aunque no hagan el Tour me da igual sale y ataca 80 kilómetros en la Estrada de Bianca y me parece que estamos viviendo una etapa única en el ciclismo única e indescriptible porque Pogacar Renko de Benepoel Van der Poel Ayuso como se llama este Van Aer hemos dicho Vingegor aquí más me falta seguro Ayuso Carlos Rodríguez cantidad de ciclistas y no paran de salir y es un gusto para los aficionados además otro tipo Se nota que sabe de ciclismo y que le gusta y que lo sigue especialmente las clásicas gran época del ciclismo Muy bien ahí a ver esperar a ver si aquí la selección ah bueno mira vamos a ir escuchando algunas de las cosas que fue diciendo Luis algunos ya lo habréis oído fue una experiencia única nos ha hecho crecer mucho como staff porque hemos tenido que ver y que mejorar el proceso de aprendizaje de lo que significa un equipo de fútbol o sea mucho si en esa página es donde se puede donar yo creo unas personas que me dieron toda la confianza y todo el apoyo en un entorno maravilloso rodeado de gente de mucho nivel claro que volvería a la selección representar a mi país madre mía ponerlo por aquí si tenéis si alguien tiene algún eso lo sabe eso lo sabe eso lo sabe solo Kilian Mbappé y cuando las partes se pronuncien las partes directamente implicadas pues todos a escuchar y a digo que si alguien de los moderadores tiene la página donde se puede donar para la fundación sana pues pero bueno también es una forma de donar es suscribirse al canal de Luis Enrique seguro que también a través de la fundación se puede donar y a esperar aquí me dices de qué te quedas de tu etapa madridista pues tengo cantidad de de personas y de amigos todavía por Madrid tengo todavía algún pisito por Madrid invertí bien y allí siguen generándome recursos mi asesor financiero fiscal y personal y amigo Antonio Ruiz Pozanco llevo más de 30 años con él y es como si fuera mi padre y le guardo un cariño muy especial a muchos excompañeros que algunos de ellos están en el club como Emilio Butragueño otros ya no están en el club pero sigo coincidiendo con ellos muy buen recuerdo de mis 5 años me trataron de maravilla cumplí mi contrato y luego pues la salsa del fútbol me hizo irme al eterno rival cosa que agradecí claramente pero de mis 5 años en Madrid repito no cambiaría nada de ellos todos ellos me hicieron crecer de todos aprendí pude haber jugado mejor es evidente pero eso en mi carrera fue una constante y bien Luis bien ahí preguntan cuántos huevos has comido esa competición parece hecha medida para ellos por eso llevan un 14 aquí quién no quiere evitar al Madrid quién no quiere evitar al City que es el actual campeón quién no quiere evitar al Bayern quién no quiere evitar al PSG dime uno que vaya por delante y que quiera al PSG quién no quiere evitar al Barça eso es lo lógico por ganas y por y por lo que significa el Barça siempre he dicho que me gustaría pero la realidad es que es muy difícil que se vuelvan a cruzar los caminos es más yo acabé mi etapa en la selección en diciembre de la temporada pasada año 2022 es difícil que coincida que yo esté libre y que el Barça me necesite o me quiera en ese momento ya tenía entrenador y en este verano por lo que ha comentado Xavi necesitarán entrenador de nuevo pero yo tengo contrato y tengo por norma cumplir mis contratos y tengo por norma además corresponder a la gente que confía en mí el PSG desde la primera reunión claramente vi que era un sitio para desarrollar un proyecto muy bonito y estoy encantado solo puedo agradecer su confianza y no voy a ser yo el que rompe el que rompa el contrato no es mi tónica no lo he hecho nunca no lo voy a hacer bien las declaraciones de Luis me gustaron hubo alguno que me habéis escrito yo es que no lo pude ver en directo evidentemente no lo pude ver en directo porque estaba narrando el partido de baloncesto del Real Madrid pero hubo alguno que la dio entera o sea que es de una desvergüenza o sea me dijeron alguien me dijo que el chiringuito tenía pinchado o sea que no entro ya en la en otra gente que haya pero alguien que no hace ni raids a los compañeros en Twitch que tienen la orden de no dar de no dar ningún raid de no apoyar a ningún canal que tengan la desvergüenza de pinchar entera el Twitch de Luis Enrique es que hay que ser muy desvergonzados ¿no? hay que ser muy desvergonzados encima gente que lo ha puesto a parir un día así y otro también es que hay que ser muy desvergonzado quería ver porque ya tiene fecha de vuelta no es que he visto antes lo he visto antes no envidio al Madrid mira lo de la porta no estaba intentando a ver Mourinho a ver ¿dónde está lo de Mourinho? hablando de Bellingham ¿dónde está? Genes Liverpool Bayern y Real Madrid están trabajando para fichar a Xavi Alonso Borja Iglesias estoy feliz en el Leverkusen me encantaría seguir aquí bueno es una buena experiencia para el bueno de Borja a Borja os he encantado a ver voy a buscarlo voy a buscarlo a ver un segundo Mourinho 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 habla de B Lind Gant aquí vale si son 27 segundos además es esta dimensión Cuando este niño en Madrid sacó un gol y abrió los brazos para el Bernabéu, es esta dimensión, ¿sabes? Se muestra el personaje, ¿no? Se muestra el personaje, ¿no? Se muestra el personaje. Se muestra el personaje como... Arrogance. No, es solo... Aquí estoy, lo hice de nuevo. Y, ¿sabes? Se ve a los niños... Es una gran, gran, gran personalidad. Bueno, nada, eso, que es normal. O sea, tampoco he visto a Mourinho... Normalmente habla muy bien de los jugadores que ha tenido sus órdenes. Ha tenido algún problema con más de uno y con más de dos. ¿Raid de quién? Oye, por cierto, es verdad que me quiero ir a las dos y no he dado las gracias a un montón de gente que se había suscrito y seguramente alguien que ha hecho Raid, ¿no? Eh... Raid... ¿Quién nos ha hecho Raid? Jesús... Jesús... ¿Quién nos lo ha hecho? A ver, esperad que... Aparte de Mimosin que nos ha regalado, pero... Garfunkelin... Yo creo que no le había... Ah, sí, sí. ¿Qué es esto? Siro, estoy muy alucinado. Esman20 ha donado bits por cantidad de 100. Siro, estoy alucinado. Me he metido en el tuit del chiringuito y he puesto... Grande Siro, zasca a foto. Han eliminado el mensaje lágrimas de felicidad. Lo he intentado varias veces. Imposible. Bueno, pero eso no es novedad. O sea, eso no es novedad. Hay varias acepciones por las que la gente me conocéis que están eliminadas y que mi nombre no puede salir porque es nombrar la cuerda en casa del ahorcado. O sea, no se puede. Y Herrero43, gracias por la suscripción. Muchísimas gracias. PuchoMadrid, que ha regalado una suscripción de un mes en el nivel 1. Muchísimas gracias. Mimosin, antes me había regalado 5 y después ha regalado otras 5 más. Esman20, ha enviado Cher. Siro, deberías ver el vídeo de Iñaki Angulo. Aplaude tu zasca foto y no deja títere con cabeza. Naturalboy79, Capitán Historia de la Televisión. Gracias por estar aquí. Gracias por estos debates. Que bien merece un Leynike para sustituir al Mafias. Naturalboy ha enviado también más Cher. Siro, como me gusta tener por aquí a Capitán. Qué tío más grande. Cuántos hemos cantado con él los goles de España. Un fuerte abrazo. Habla de Rivero. Gurd94 se ha escrito con Prime. Y a... No. La Gurue36 ha vuelto a suscribirse durante un mes en el nivel 1. Muchísimas gracias. Antigüedad de 3 meses. Hace 2 horas. Abo. Aquí sigo aportando a tu pensión. Aop Athletic y Forza Depor. Gracias grande si estás todavía por aquí. Perdonadme que cuando hay tertulia siempre lo dejo para el final los agradecimientos. DCM9524. Es que me se compra en su antigüedad desde 6 meses. Hace una hora. Muchas gracias. Por cierto. Por cierto que tampoco me quiero olvidar de la gente de... De... Que os podéis hacer miembros. Y de la gente que hemos llegado ya a 830 en Youtube. ¿Vale? Gracias porque nos estamos acercando a ese número mágico que son los 1000 likes en el directo. Muchísimas gracias a todos los de... A la gente de Youtube. Que sabéis que os podéis hacer miembros del canal. Y así ayudáis al canal y sobre todo a Rotoshop que se lo merece. DCM9524 ha vuelto a suscribirse con Prime. López0010 ha vuelto a suscribirse también con Prime. ¿Vale? Carlos Moss ha enviado un share de 100 bits. La federación de fútbol debería fijarse en la de básquet. Y de verdad poner a un presidente, un exjugador que rompa con lo anterior y sepa cómo hacer las cosas. Y por lo menos... Bueno, también pusieron a un exjugador que era malo pero exjugador. Y mirad lo que pasó. Mimosin. Que ya le antes le hablaba hace. Yesman. Que ha enviado un share de 100 bits. Hace 3 minutos. Estoy alucinado. Me he metido en el Twitch el chiringuito. Pues muchísimas... Nos quedan 5 personas para seguir el canal. Y llegar a los 305.900. O sea, si hay alguien. Pero que no lo haga para que yo lo nombre ni nada. Que si hay gente que de los 3000 y algo que todavía estáis por aquí. Que queréis seguir el canal y no lo hacéis. Pues bueno. Pues podemos llegar a los 305.900. ¿Vale? Que con eso no cobramos nada. Y hemos llegado a 1025. O sea... Vamos camino de los 1100 suscriptores. Que insisto. Ya es... Superar los 1000. Ya es la segunda cifra más importante desde que existe el canal. Y ya son más de 3 años. Sino que bueno. Podemos poner la marca en 1100. Ya sabéis que la primera gran marca fueron 2000 y algo. Pero me costó teñirme el pelo de morado. Pero ahora por decisión propia. Y sin que haya nada de por medio. Habéis decidido que queríais establecer una nueva marca en el canal. Ansonio. Gracias por suscribirte durante un mes en el nivel 1. Muchísimas gracias, crack. Muchas gracias. Eh... Bueno... Eh... Estaba intentando ver si hay alguna cosa así destacable más. Bueno, ya sabéis lo que habíamos hablado al principio. Que... Ha desmentido... Que esté... Buscando la nacionalidad dominicana... Eh... Señor Rubiales. Eh... Lo había publicado... Lo había publicado José Félix Díaz. Pero ha habido ahí un desmentido... Por parte de Rubiales diciendo que no. Que... Que de momento no está... Moviendo ese tema. Y que no está entre sus intenciones. De todos modos, conociendo al personaje. O sea, el desmentido... Un desmentido de... Un desmentido de Rubiales... No... No sería un sinónimo... Un sinónimo de... Que esté contando la verdad. Porque este le ha mentido hasta al médico. Con lo cual... Oye... Yo sigo pensando que algo debe haber cuando... Ha salido publicado en el... En el periódico Marca. Eh... Vale. En el AS... Encelerá cualquiera y podría haber terminado en tragedia. Muchos piden su inhabilitación. A ver qué ha pasado. En los libres 3 de Fórmula. Uf... Que cerrada le mete. Uf... Bueno... No se ve muy bien con lo cual. Eh... Haaland despista a todos. Le pasa a Haaland. El noruego más errático y de costumbre de cada portería. Soma 13 goles menos que en marzo del 23. También se ha perdido más partidos por lesión que en toda su primera temporada en el Manchester. Este... Existe cierto rumrum en torno a la figura de Ring Haaland esta temporada. Aunque ya le gustaría a la mayoría delanteros efectivamente del mundo acercarse a sus cifras. 29 goles y 6 asistencias entre 4 partidas. Lo cierto es que hay un pensamiento generalizado de que en la 2023-2024 se está viendo una peor versión del Cibor. Bueno, eso también lo tienen los goleadores. Va a cuestión de rachas. Escucharme. Si yo lo pudiera fichar, yo lo fichaba. Con todo. Y que no esté siendo el de la pasada temporada. Vamos. Yo lo fichaba para mi equipo. Ah, mira. Aquí estaba. Las reflexiones de Mourinho sobre Bellingham. Vale. Esta es lo que antes habíamos... Estaba buscando y hemos encontrado. ¿Ves? Rubiales que niegan que esté tramitando la nacionalidad dominicana. Bueno, hemos llegado a los 305.000. Grande. Los que habéis empezado a seguir el canal. Como Leguer, Damián, Zeus1987, Alans1509, Matías, Rancagua también. O el club de fútbol también. Muchísimas gracias. Y no me olvido de mi gente de YouTube. Quito Carreño. Señor, ¿cómo quedaste con foto? Combate nulo. Rubén Fernández. Señores, cuando cierre el auto, os salto Chiriquito a escribir esto. Grande Siro López, maestro del periodismo. No van a dejar. Tranquilos que en Chiriquito no vais a poder poner ni eso ni otras cosas parecidas. Aunque me insultarais. Tampoco lo podríais poner. Mirad, no hay mal que por bien no venga. Si hay alguno que estaba tentado en insultarme, tampoco lo puedo hacer en el Chiriquito. Rubiales está allí haciendo control de calidad, dice Rubén Fernández, de todas las dominicanas. Bueno, ya no lo sé. Frulais, de hecho es torrente. Ramón Romero, el primo catalán de la Serrano. ¿De quién? De... El primo catalán de... Látigo Serrano, dice. ¿Quién más? Jairo Regueiro, grande Siro, gracias. Ya le has dado Elías, saludos desde Panamá. Le habéis dado a like ya, los que estáis en el chat y los que estáis todavía en YouTube. Mourinho ama al Madrid. Son Eu. Este es muy del Barça. No hay nada que hacer y pagan muy bien. Buru Fears, Jiménez Beltrán, también los pueden banear. Siro, el chiringuito, por hacer eso en Twitch, que lo sepan. A ver, Alex Camacho, debió seguir en la SELE. Luis Enrique, ah, bueno, hablan de... Son odicios de Luis Enrique, es mal encarado, pero es un crack. Sergio Richard Sueños, mucho bla, 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 pero es antimadridista. En las comunidades de España ni va a nadie. Pero si es que tampoco te creas... A ver, es verdad que yo, por ejemplo, a Nacho en su momento lo hubiera llevado. Pero tampoco te creas que había mucho donde elegir, eh. Entre que Abraham algunas veces ha estado lesionado, porque cuando ha estado bien, lo ha llevado. Marco Asensio igual. Es que tú miras la alineación del Madrid y tampoco te creas que hay mucho seleccionable. O sea, otra cosa es que la federación peque de antimadridismo en muchísimas cosas. Pues, por ejemplo, en no hacer todo lo que fuera menester para que Brahim no jugara con Marrocos y jugara con nosotros. Pero que a la hora de hacer la selección, Luis de la Fuente, tampoco tiene mucho donde escoger, eh. A nivel de llevar jugadores españoles. No te creas que hay mucho donde escoger, ¿vale? Bueno, acabo de repasar la... No es inteligente, dicen, en el país. Ya empezamos. A ver, ¿quién opina? Rafa Cabellera. No es tan inteligente fichar a Mbappé. Viene de decir el nuevo máximo accionista del Manchester United. El honoradísimo señor Jim Ratsley. En una entrevista para el GT Cycling Club, que sinceramente no sé lo que es, pero lo respeto. Faltaría más. Digamos que me gustan ese tipo de planteamientos arriesgados en origen. ¿Por qué no? Las mejores instituciones suelen atraparnos cuando el punto de partido entre las dos o más partes presentes en una conversación se nos antojan muy alejadas, casi inalcanzables. Y de poder sentarme yo a tomar el té con Mr. Rallil, o como cojones se llame, o a aspirar al autobús, hago en seguro que mi primera pregunta tendría que ver justamente con la afirmación contraria. ¿Acaso le parece más inteligente no ficharlo? Pues sí, esa es la pregunta que yo también daría. No sé si es inteligente ficharlo. Lo que tampoco tengo muy claro, o sí, es si sería inteligente no ficharlo. A ver lo que dice Vicente sobre el tema Vinicius. ¿Cómo ve Vicente desde la distancia todos estos insultos a los jugadores en los campos, concretamente a Vinicius? O sea, ¿cómo lo está observando desde la distancia? Bueno, pues no me gusta, evidentemente no me gusta. Y más cuando se tocan temas tan sensibles como es el racismo. Yo creo que en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Ni de broma, no hay que decir las cosas. En fin, yo creo que también no tenemos más remedio que los propios actores, los que juegan. Pues también que sean un pelín, no sé, que convenzan a la gente de que no es bueno decir eso. Yo creo que ha habido ejemplos, perdonad, estos últimos tiempos que también los jugadores han sido protagonistas y que han querido, en fin, olvidarse del público e intentar que... Pero bueno, en este caso yo creo que no podemos poner muchos paños calientes y el que la hace mal lo deben de intentar echar y que no vuelva al fútbol ni nada más. Totalmente, así de, claro. Y cuando oyes que dicen muchos, no, es que Vinicius provoca también, claro. Eso, ¿a qué te suena? Es el fútbol. Te puede gustar más o te gusta menos. Hay unos más sobrios, otros más espectaculares. En fin, cada uno tiene sus cualidades y su forma de ser y su carácter y yo creo que hay que aceptar a todos. Tenemos la obligación de aceptar a cada uno como es. Bien, Vicente. Bien, Vicente. Yo creo que se buscaba algo más por parte de Julito. Me parece que se buscaba algo más, ¿eh? Meterles los dedos en la boca a Vicente. Y Vicente ha salido muy bien. Bueno, entre otras cosas es que Vicente estuvo de compañero y amigo, además, a un hombre que no era precisamente de los que agachaba la cabeza y miraba para otro lado. O sea, que es Juanito Gómez. O sea, Juan era alguien que normalmente no ponía la otra mejilla. Ahí está, por ejemplo, el botellazo que le pegan en el partido en el que nos clasificamos para el Mundial de Argentina, España-Yugoslavia, en Belgrado. Estábamos ya clasificados. Lo sustituyen ya porque estábamos en los últimos minutos. Ya estábamos prácticamente metidos en la fase final de Argentina 78. Hace así con el puño hacia el público que estaba insultando a Juanito y a las jugadoras de la selección. Y le pegaron un botellazo que, bueno, afortunadamente quedó casi en anécdota. Pero que Vicente ha sido y ha convivido y ha tenido jugadores, algunos más moderados en sus expresiones y otros que les iba a la marcha. O sea, que yo creo que ha estado en su papel Vicente. La tasación de Joao Félix le deja muy cerca de fichar por el Barça. Pero la tasación, ¿quién la hace? ¿El Barça o la hace el Atlético de Madrid? Porque está, se ha devaluado casi 70 millones en los últimos años. El Club de Madrid se aferra a su actual valor para intentar pactar, ah bueno, claro, la hace el Barça. Para pactar una cesión con opción máxima de compra de 30 millones. Bueno, está bien, está muy bien que crean que sea devaluado, pero yo no creo que de momento el Atlético de Madrid lo vaya a regalar. Y 30 millones, bueno, a ver, dado el rendimiento de los últimos años, igual 30 millones es mucho. Pero con lo que pagó el Atlético de Madrid, no creo que el Atleti esté muy por la labor de poner una cláusula cuyo valor sea ese. Tremendo pico entre Silo López y Fouto. Joder, cómo le han sacado partido, de verdad, ha salido más ahí que en mi canal. En el Marca, en el Sport, oye, que nada, que perfecto. A Luz revela la curiosa estrategia de la defensa. ¿Qué pasa, Julita? Bueno, sí, es que además hoy no ha abierto, no ha abierto y nada, pero no sale. Alfonso Arús dice, el presidente del programa, nadie lo dé o no lo dé, lo va a decir. Ahora no descarto que en absoluto que se lo dé. Dirán, he cogido un poco de aquí, otro poco de allá. Bueno, seguramente, efectivamente, ya sabéis que está buscando un millón de euros Dani Alves para alcanzar la libertad provisional. De momento no lo ha conseguido. El padre de Neymar, que sí que le había dejado una cantidad importante hace unos meses, ahora ha dicho que no, que no. Que naste y de plástico, que no. Mira, hombre, está por aquí Rotoshop. Rotoshop acaba de llegar. Roto, llegas cuando me voy, que hoy sí que me tengo que ir en cinco minutos. O sea, no más tarde. Me voy en cinco minutos. Rotoshop. Tengo cosas que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Muchas cosas que hacer. ¿Yo me puedo enterar o son privadas? Son privadas. Entonces ya te lo, privadamente te lo diré. Ah. ¿Vale? Vale. 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 Miro un momento, bueno, la porta, veo una alternativa muy factible ante el impago del Ibero. No sé cuál puede ser la alternativa. A ver, mira, vamos a verlo. ¿Vale? Alternativa. En breve, una buena noticia. ¿Hay sustituto para el Ibero ya? ¿Nos dicen noticias a nivel económico que puede llegar a algo? Digamos que es el segundo ya, el tercer sustituto, porque hubo unos primeros que compraron, que compraron lo del tema de Barça TV, bueno, ¿cómo se llamaban? Barça Media o como, bueno. Hubo unos segundos que eran estos del Ibero que tenían que pagar y ahora parece que hay otra. Cuidado que viene una tercera palanca. Cuidado que viene una tercera palanca. Ahí lo dejo. En breve, una buena noticia. ¿Hay sustituto para el Ibero ya? Tanto que se habló del Ibero, de que no llega el Ibero y tal. Al Ibero lo tenemos demandado. Al Ibero dejó de pagar 40 millones. No, y le hace gracia, se ríe. Y además es una empresa que cotiza en el mercado de Frankfurt, que además se aprovechó de... Es la polla, o sea, es que encima se descojona, ¿no? Como diciendo, ah, el Ibero, los hemos demandado, no nos han pagado, pero la palanca la utilizamos para poder escribir jugadores. El contrato con el Barça, de hecho, el grupo del Ibero pagó 20 millones que están ahí. Precisamente había una reunión con ellos, no con el Ibero, con parte del grupo, porque claro, han puesto 20 millones y si no ponen los 40 que han de poner esta temporada, pues van a quedarse con un porcentaje testimonial de la compañía. No es solo lo del Ibero, es decir, hay varias opciones. Es decir, tenemos una empresa que quiere poner una cantidad importante de dinero para quedarse... ¿Veis otra? El 41. ¿Qué os he dicho? Todo. Tanto del grupo de... Bueno, en este caso del Ibero, pero que a nosotros es el que tiene 24%. Sí, sí, ya, ya, doctor, ya sé lo que te ha salido, sí. Y una serie de empresas que están... Sí, sí, como una pierna te ha salido, sí. Sí, a mí me la vas a meter, a papá. Y es de socios.com, que también tiene el otro 24,5%. Tengo que seguir con la rehabilitación y lo único que me ha salido... Dierna, pero no es nada malo. Preguntarle qué es Dierna, niños. Está, como está, pues muy interesado todo lo que sea el tema tokens, está... Una como una pierna. ...de esta inversión hacerla conjuntamente con socios. ¿Qué más? Está el tema de Vestigia, que hoy hay reunión, porque tienen el interés de... El Vestigia lo que está haciendo es que quiere poner más dinero, pero también quiere que la compañía tenga más activos. Nosotros solo, si recordáis, aportamos los activos referentes a NFTs, Web3 y Metaverso. Tenemos más activos tecnológicos, tenemos más activos digitales en Barça Estudios, que tenemos la autorización de la Asamblea para vender el 49%. Y ahí podríamos darle más valor también a la compañía que se extindió, que fue Bridgeport, para que sea más atractiva para inversores. Esto de momento no lo estamos haciendo, porque precisamente lo hicimos porque dijimos, oye, nos reservamos estos activos y si en el futuro pensamos que tenemos... Son activos, que cada uno entienda, son activos tecnológicos, son activos de que nosotros necesitamos alguien que nos ayude a impulsar estos negocios. Porque hay socios de preferencia, o hay compañías que se dedican únicamente a esto. Donde no tenemos necesidad de tener socios es en BLM, porque sabemos de qué va el negocio. Forma parte, para mí ya, del core business del Barça. Igual que no necesitamos socios para llevar el club, o sea, no necesitamos que, lo que dicen algunos, no, sistema Bayer. Gracias, Ana, abuelo, grande Preseprae. ¿Por qué? Porque estos son sponsors, estos tienen que pagar. Y nosotros activar esos sponsors para que con esa sponsorización ellos ganen dinero. Pero darles parte de la propiedad, ¿por qué? Si además piensa que si les damos parte de la propiedad, pasa en el Bayer. ¿Qué priorizan? ¿Qué intereses priorizan? ¿Los de su empresa o los del Barça? Evidentemente, los de su empresa, porque cuando tienes un socio, sí, sí, hacemos una compañía conjunta, queremos que vaya muy bien. Pero yo tengo mi parte, de mi parte quiero sacar un rendimiento. En cambio, si entramos en este modelo, los socios del Barça y socias que somos los propietarios, pues, es prioritario, y lo primero para nosotros es el Barça. El señor Raúl es el amigo suyo, y defiende mucho esto, lo del sistema Bayer. Bueno, Jaume... Y usted no lo veo por ahí. Bueno, yo no estoy en esta línea. Yo creo que Jaume lo hace más por la angustia y la inquietud de que, de alguna manera, tienes como una garantía de tener unas grandes compañías. Pero nadie me asegura que una grande compañía no quiebra. La historia está llena de las grandes compañías. Jaume, contéstale. Yo respeto y a tu opiniones y más de personas como Jaume, que sabes que me la aprecio mucho, pero... Y que nos ha dejado una pasta, ¿no? En este sentido no comparto esta opinión. Yo creo que en el Barça, una de las fuerzas que tenemos, es nuestra identidad, nuestra historia y lo que nos ha representado, el ser una entidad, propiedad de sus socios y de sus socias... Bueno, nada. En resumen, que no, quería oírlo, que se viene otra palanquita. Sobre el mismo tema, la tercera. Habrá que ver lo que dice el señor Tebas. A ver si hace un comunicado también. A ver si hace un comunicado. Bueno, Roto, vamos a hacer un raid. Hola, hola. Hombre, 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 hombre. Mete un bingo mientras yo me preparo. Sí, mete un bingo. Mete un bingo, porque no podemos romper la tradición. Te iba a decir una cosa, porque no sé si... Estamos cerca de los mil likes, eh. He motivado a la gente de YouTube, que son unos cracks, y nos han acercado a los mil likes, eh. Estamos en 925. Hombre, es que le estaba diciendo, hemos tenido, mientras has estado fuera, 1500, 1600 usuarios, y resulta que... Si, yo, diles... Es que, claro, no me gusta decirlo, porque de hecho lo decimos dos veces cada mes. Lo de miembros, que se pueden hacer miembros... Le he dicho, le he dicho también que se pueden hacer miembros, que les destacamos los mensajes, que no podemos hacer sorteos, porque no lo permite YouTube... Yo, los comentarios... A ti tienes muchísimos comentarios en los vídeos. Ya sabes, cada vídeo tiene 100 comentarios, por lo menos. Claro. Entonces, pues si veo alguno de un miembro, pues, joder, te lo hago llegar, y así que puedas tener tú ahí una respuesta a la persona. Y ayudáis al canal, ayudáis al canal. Y ayudáis. Vale. Eh, obstinimo, sin llevar cintas inscripciones, eh. Raúl, Raúl, Raúl M es el miembro. Es verdad. Raúl, el comparar vitro es máximo. Vale. Pon el bingo, que me tengo que ir. Pon un bingo. Vale. Y voy mirando a ver a quién le hacemos un ride. Los beats y suscripciones las has leído todas, ¿no? Sí, sí, sí. Hostia, mira, esto es nuevo. Me he esmerado. Hostia. ¿Qué ha pasado? Ah, saca uno de la Premier solo. Qué cabrones. Ah, hostia, hay que estudiar, ahí hay que estudiar, eh. De la Premier nosotros no lo hacemos. Ahí tenemos que estudiar, eh. Eso los de la media... Hostia, pero se ha puesto las pilas. Han hecho uno para ellos. Les han dicho, hacer uno para más o menos. Así ganas uno. Bueno, cuidado, nosotros estamos en el podio ya. Hemos ganado uno. Vamos a ver. Voy a ir preparando una cosa. Gente, vamos. A ver, espera, aquí minutos. También miro. A ver a quién le hacemos un ride. Está Agora, Siro, que ayer no podías. No me oye. Se ha quitado los auriculares. Ah, miráselo a Agora. Que ayer... Agora fútbol. Hoy sí que le hacemos a los de Agora fútbol, eh. ¿Cómo lo conozco? Hoy sí que le hacemos a los de Agora fútbol, ¿vale? ¿Roto? Sí, sí, te he leído el pensamiento. Vale. Estaba diciendo, ah, mirá, háselo a Agora. Vale. Que hoy sí podemos. Y justo lo has dicho. Os paso el enlace por el chat. Ah, ya, los de YouTube, también os paso el enlace. Por si queréis jugar al bingo. ¿Ha dormido bien? ¿Por? Sí. Bueno, no, la verdad es que no. O sea, sí he dormido bien, pero... Pero cuando me he levantado... Claro, me he tenido que levantar hoy a las... A las diez y media. Y estaba... O sea, era jodido. Hacía tiempo que no madrugaba tanto. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Nada, es coña. Tenemos una aplicación que es conjunta y nos despiertan a Jiji, a mí, a Nanosexo, también. Toda esta gente. Tenemos una aplicación que nos despierta a las diez y media. Vale, dale ahí. Vamos para allá. Enchufa a las casas. Sí, mejor. Tengo que seguir en rehabilitación, pero eso es buena señal. Lo malo sería que me hubiesen visto estancado y hubiesen dicho, pues, es que ya... Pero como ha evolucionado, pues, a seguir. Bueno, hemos llegado a los 305.900 seguidores, ¿eh, Roto? Camino de los 306.000. O sea, en 1013, ya nos han bajado los suscriptores, 1013. Me cago en la puta. Estamos en 1025 hace un rato. No, porque si no, a la gente le va caducando. Le caduca. Mirad lo de Amazon Prime, niños. A ver, a lo mejor le ha caducado a uno que está ahora mismo, yo qué sé, en el hospital. Piensa en eso. Vale. Stefan de Brigg. Holanda, ¿no? De Brigg de Holanda. Holanda, en Netherland. Sí. Giovanni Reina. Giovanni Reina Dortmund. Vale. Selchenko. ¿Se lo has puesto a los de YouTube? Sí. Selchenko tiene un balón de oro, ¿no? Me suena. Sí, balón de oro, sí. Joaquín. Sí, se lo he puesto a los de... Joaquín, nada. Por cierto, Silvia, has aguantado toda la tertulia con las llaves, ¿no? He visto. Sí, sí, para hacer un poquito de ruido. Para despertar a la gente. Para despertar a la gente. Diego Dalot. Jeremy Pino. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain. Vale. Kufur, Kufur. ¿Era francés? No, Kufur, ¿de qué país era? Estaba en el Bayern de Múnich, ¿no? No dudas. Un central. Michael Ballack. Alemania, sí. Ahora sí compañero de... Es que lo de compañero de Anelka, ojo, eh. Diego Mota. Diego Mota. Uy, yo no sé la liga, eh. Con el Basel. No lo sé. Michael Owen. Liverpool. Liverpool, sí. Vale. Oman. Oman. Slay Coman. No creo que nada. Papu. Papu. Papu, argentino. Buffon, compañero. No. Buffon Juventus. Lobosca. Lobosca. Nada, ¿no? Zijek. Andrea Pirlo. Nada. Anelka, vete pensando en Anelka. Anelka es tuve en Madrid, en el City, en el Chelsea. Panucci. En el Madrid, Anelka y Panucci. Creo que sí. ¿Sí? Ponlo, ponlo por si acaso. Sí, sí, yo creo que sí. Panucci es de antes, ¿no? Por lo menos de antes es Panucci. Ivan Toney. Este, no sé si es Arsenal. No lo sé, seguro. Este tampoco lo sabe, ¿no? No. Ese de aquí. Mertens. Mertens. Belga. Ashley Cole. Ashley Cole. No, Arsenal, no. Chelsea. Oh, sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Es Ashley Cole. Es que me confundo con Hebra. Ashley Cole también estuvo en el Chelsea. Por favor. Ashley Cole. ¿En el Arsenal? Tengo ahí, no sé. No le estoy escuchando. David Alaba. Ganador de la Liga. La Liga. Joder. Gundogan. Giral Moreno. No tengo nada. Alexis Sánchez. No, no. No veo. Bruno. Brasileño. No, portugués. No será. No, Bruno Fernández es portugués del United. Acuña. Morata. ¿Qué? Morata. El Dibu. Oliver Kahn. ¿Sigo yo? ¿Qué entras para el partido mañana del Deport? Bueno, yo igual voy. Vamos tú, Gorka y yo. A ver. Yo no. Bueno, ven si quieres venir. Y tú no. Pues ven. Alison brasileño. Y dele a... Es que está todo agotado. ¿Y Zarro? ¿Oyes, papá? ¿Y Zarro sí? Puedes ir en el Bayern, sí. ¿Oyes, Siro? ¿No la jugamos? No lo sé. Pero juégatela, sí. ¿Sí? Bueno. No, ha dicho juégatela. No, sí, sí. Nada. Y Panucci. Ya nos falla Panucci también. Nada, va. Pon otro bingo que nos vamos. Va. Anda, mira, mira. Vaya dos, eh. Pues nada. Grande Mariani. Oye, mi río siempre está por ahí, eh. Siempre está arriba. Sí, frecalceto. Sí, es que no salen de casa, creo. Vamos a dejar bien el pabellón ahora con el último. ¿Qué hay de comer? Comida. Salería rusa. Ah, bien. Vamos a ponerle un puntito a frecalceto, que luego llora por privado y amenaza y esas cosas. Adver Agus. Ambed Agus, sí. Sí, sí. La ha empatado, eh, Calceto, a Ríos con ocho. Va a dos. Vale. Tili nunca da una, eh. Siempre que nos intenta ayudar, también falla. Quizás ruene el valle. Joder, Tili, Tili, dedícate. Si es que él sigue al Badajoz. ¿Qué pasa con Tili? Lo suyo es que si saliera al Badajoz todavía. ¿Qué quiere? Dice Tili. Y yo a ti, cariño. ¿Dónde va Semana Santa? El año pasado fuiste a Portugal, coincidimos allí. ¿Dónde vas, Tili? Cuéntanos. Vais a ir a ver al Depor, habéis dicho, pero porque juega contra un equipo de Madrid. Tici en otro City, es que nombre se pone. Sí, sale, anda, que vaya representación tenéis de Extremadura, venga. Tira. Dale, dale. ¿Es Tiro contra quien juega al Depor? ¿Eh? ¿Contra quien juega al Depor? Con el Rayo Majadahonda. Alfredo, un besito. O sea, por eso, que vais a verlo aquí. Sí, sí. No puedo darle. Tía, un besito. Ah, dale, vale, vale. Venga. Qué dolor de espalda tengo. Ha sido tía, ¿eh? De nuevo. ¿Se puede decir? Sí, ya lo he dicho. ¿Sofía ha sido tía? Y Fregalceto, padre, nos lo dijo ayer. Tío, el fraile. Joder. Te llamo como Kiras. Qué modernos son los frailes últimamente. A ver, Kich entra. Lautaro, argentino. Kich en la truquilla. Kich en la truquilla. ¿Quién es? Es que es un nombre muy complicado. Pedro. Pedro. España, Chelsea. Chelsea, por Chelsea. David Egea. ¿Vangal en el United? Sí, tira. Joder, ya no puede haber salido antes. Onana. Onana. No se puede estar, ¿eh? No sé. Llámame Manolo, vale, Manolo. Pablo Sarabia. Sevilla. Sevilla, correcto. Maicon. Maicon. El Inter. El Liga Italiana con el Inter. Venga. Antonio Di Natale. Di Natale. Nada. No puede haber nada. Nicolo Fagioli. Joder. Gallagher. No Carragher. Pero, ¿tú crees que será inglés? Sí, será inglés. Ese nombre. Leandro Paredes, argentino. ¿Y Copa América? Sí, pues no. Lo que pasa es que estamos forzando mucho con los argentinos, ¿verdad? Como nos salgan al final. Ricardo Carroballo. Porto. Sí, ¿no? Sí. Andrés Silva. Nos va a joder el Olympique de Marsella, ya verás. Tengo alguno yo por ahí. Va a salir Morrientes. Este, nada. Mira, Mandanda. Mandanda. Y Diova también. Y Diova también. Y Diova es Kozomarfield. Hostia, vamos bien, vamos bien. Kramarich. A ver si sale el Flamengo, Vinicius. Kramarich. Siro, Vinicius. Vinicius vino de Santos, ¿no? No, no, de Flamengo. Ah. Colo Touré. Ay, no sé si estuvo en el Arsenal. Colo estuvo en el Liverpool y en el City. No sé si en el Arsenal también. Roberto Carlos, compañero de Robben. ¿Seguro? Sí, joder. ¿No? Kimpembe. Hostia, ahora me hacéis dudar. En Cuncu. Hostia, igual no. Sí, dicen que sí. Meireles, nada. Memphis Depay, nada. Gabi, España. Fernando Torres. Adama Traoré. Marcus. No coincidieron, dice uno. Ahora Siro, dicen que no. No, no, por eso no, me parece. Ah, qué cargada, tío. Mira, Riveri sigue con Robben. Joel Linton, este también, este nunca sé quién es, Siro. Este hay que buscarle. Ah. Sommer. Ah. Darío Serna. Darío Serna. Lukaku. Balotelli. Harry McQuire. Nemanja Vidic. Moutinho. Paul Scholes. Si es que solo salen de la Premier. Dimarco. Qué putada, tío. Miller, nada, tampoco. Morgan Gives White, creo que tampoco. Darwin. Marquisio. Nada, eh. Fíjil, tampoco. Rafinha. De hecho, lo de los argentinos, que a ver si sale alguno más. José María Jiménez. Guardado. Icardi. Mira. Luis Díaz, nada, Liverpool. Tiago Silva. Abre Jesús. Vale. Y nos va a fallar el Roberto Carlos. Ah, qué putada, bueno. Vale, hazle a Agora Fútbol del Rai. Bueno, gente, gracias a todos. Pero lo ha pasado a Ríos, que ha hecho dos segundos puestos. Gracias. Mirad alguno lo de Amazon Prime, niños. Hemos bajado de 1025 suscripciones a 1012. Ya, ya, pero se mantiene, se mantiene. Makelele acaba de adelantar a Makelele a Ophalusi. Cuidado, eh, Makelele. No, Ríos ha quedado cuarto al final. Makelele ya había ganado alguno, eh. Makelele, cuidado, eh. Cuidado, eh. Ophalusi también había ganado. Bueno, pasad un buen fin de semana, niños. ¿Vale? Si hay novedades, yo qué sé, si vuelve Rubiales este fin de semana, igual lo hacemos directo. La noticia igual lo requiere. ¿Vale? Pero si no, nos tomaremos el fin de semana de asueto. Que además no, no hay ruedas de presa, que es lo que más me gusta a mí. No puedo nada. Voy a meter a Makelele en la otra lista. Disfrutar. Va a llover. Semana Santa, va a llover. ¿Vale va? No, no voy a decir la ordinariedad que tú acostumbras a decir. Es un ordinario con la mente muy sucia. Bueno, igual la tienes tú. ¿No? Igual no soy yo el que tiene. A ver, siempre que digo yo. Yo he preguntado si vaya. Si te contestas una cosa que es una ordinariedad. Vale. Deja un bingo, hostia. Vale. Deja un bingo. Deja un bingo. Vale, ponlo. No sé si da tiempo. Adiós en YouTube también. Bien.